bueno pues buenas tardes si estaban entrando el resto de asistentes al evento pero queríamos ser puntuales por respeto a los que han estado a los que se han conectado en línea y también porque tenemos una agenda intensa de la tarde en primer lugar presentarme mi nombre es gerardo jiménez yo soy director de tecnalia en andalucía y agradecer a la universidad de córdoba que se haya acordado de tecnalia para compartir con vosotros un rato de reflexión en torno a los retos en el ámbito de la innovación agroalimentaria sin más y entrando directamente en materia me gustaría cederle la palabra a nuestros compañeros de la universidad de córdoba que son los directos los coordinadores de este programa de doctorado en el que se encuentra en el que se ubica en el que se encuadra esta mesa y dejarle unos minutos en primer lugar a rosa gallardo que es la directora de la escuela técnica superior de ingenieros agrónomos de córdoba rosa gracias bueno pues buenas tardes a todos muchísimas gracias gerardo y muchísimas gracias a tecnalia por darnos también la oportunidad de realizar esta visita virtual y de tener esta sesión en la que vamos a conocer de primera mano yo creo que una de las empresas líderes en este ámbito y en un grupo poder disfrutar de la sesión que vamos a tener esta tarde yo muy brevemente porque como ha señalado la agenda es intensa y no quiero quitar tiempo algo realmente importante pues darle la bienvenida a la universidad de córdoba la bienvenida también a la escuela técnica superior de ingenieros agrónomos y montes que es la escuela a la que está escrito una parte importante de los investigadores del programa de doctorado que hicimos organiza junto con tecnalia el seminario y la verdad que es un es un lujo poder disfrutar de una sesión así en la que yo creo que vamos a ver dos características que son esenciales ahora mismo de la realidad de la escuela por un lado la apuesta por la innovación la transformación digital y la digitalización yo creo que desde hace unos años hemos diseñado una estrategia de impulso a la transformación digital desde el ámbito de la formación permeando todos nuestros títulos con formación en digitalización con un máster también en transformación digital del sector agroalimentario participando en iniciativas de formación y capacitación con distintas empresas también y administraciones como es la puesta en marcha con el ministerio de agricultura del centro para la capacitación en competencias digitales del sector agroalimentario por un lado esa apuesta en la formación y por otro lado la apuesta también por el impulso a la digitalización a través de proyectos de investigación de innovación y transferencias de la mano de empresas también esa es la segunda característica que quería señalar yo creo que las alianzas con empresas siempre ha sido algo que ha caracterizado a esta escuela y algo de lo que nos estimo orgulloso sobre todo porque son alianzas que se basan en la confianza y yo creo que la alianza que tenemos con Tecnalia es una buena prueba y muestra de de ello y bueno pues encantado de poder trabajar junto y abordar actividades también juntos y yo simplemente pues felicitar también por la magnífica acogida que ha tenido el seminario que casi más de 70 personas y bueno pues la verdad que es un lujo y pues nada deseando escucharlo y poder disfrutar y conocer mejor a la empresa y poder realizar esa visita virtual así que muchísimas gracias y encantada de poder estar aquí muchas gracias Rosa a continuación nos gustaría un poco que encuadre esta sesión dentro del programa de doctorado cuyo director es José Emilio Guerrero y que lo tenemos también acompañándonos José Emilio muy buenas tardes Gerardo buenas tardes a todos los que estáis asistiendo a esta sesión mi nombre como han dicho soy José Emilio Guerrero coordinador del programa interuniversitario de ingeniería agraria alimentaria forestal y del desarrollo rural sostenible así que es difícil que encuentre nadie de ustedes algo que no lo contemplemos en nuestro imaginario pero muy importante tiene un hilo conductor es un máster impulsado por dos universidades la de la de Sevilla y la de Córdoba Córdoba es la universidad coordinadora pero además participan como socios de pleno derecho en el programa de doctorado del consejo superior de investigación científica con dos de sus centros emblemáticos el centro de agricultura sostenible y el centro de estudios sociales avanzados y también el instituto andaluz de formación agraria y pesquera un programa complejo que tiene más de 270 investigadores potenciales directores de tesis y tiene su principal riqueza en un elenco de estudiantes de aspirantes al doctorado de muchas partes del mundo que es nuestra riqueza nuestra diversidad en esto como me pide cerrar todo diseñar o comentar con ustedes la envolvente en el que se mueve actividad cuando cambió la ley española que regulaba los nuevos estudios de doctorado fue en el 2010 2011 no recuerdo exactamente pero aproximadamente en el 2011 hubo un cambio radical la enseñanza de doctorado pasamos de un sistema antiguo que no malo un sistema antiguo que había cursos de doctorado y había tesis doctorales a un nuevo una nueva etapa donde la tesis doctoral se convertía como correspondía en el objetivo fundamental y también los antiguos cursos de doctorado nos animaba a los profesores de los los doctorados de los doctorados a orientar las actividades es decir un cambio que semánticamente es sutil pero conceptualmente es muy importante cuando tuvimos todas las reuniones los promotores de este programa el que fue nuestro intento que no sé si lo hemos conseguido en toda su dimensión pero seguimos perseverando intentamos diseñar algunas actividades que fueran muy útiles para el presente y sobre todo para el futuro de nuestros doctorados y en ese contexto se diseñó que los propios estudiantes diseñarán sus seminarios internacionales que participarán en otros dedicamos un módulo a no olvidar la relación con la empresa y con la filosofía del emprendimiento y del papel de la generación del conocimiento en ese emprendimiento y una serie de cuestiones menos llamativas pero igualmente importantes pero sobre todo se nos ocurrió en aquel momento y cada vez estamos más contentos como dar la oportunidad a nuestros estudiantes doctorados y a los profesores de este programa de doctorados que pudieran tener una visión cercana y cabal de centro de investigación de desarrollo tecnológico que fueran de avanzada en el cual pudiéramos ver cómo se hace la investigación y la innovación en otros centros y sin ninguna duda siempre que pensamos en cuál es el nuevo la nueva visita siempre pensamos en tenemos la enorme suerte de tener una relación muy muy cordial con Ternavia y aspiramos a que esa alianza vaya mucho más y ojalá esta visita que hemos sacado de la debilidad de la pandemia hemos sacado una fortaleza tenemos 70 inscritos y vamos a tener una tarde super jugosa de enriquecimiento mutuo espero en este sentido nada más quiero deciros a Ternavia a todo el equipo de Ternavia que os habéis volcado con nuestra propuesta inicial muchísimas gracias y a todos los estudiantes de doctorado y a las empresas que hemos invitado también el que aprovechéis la tarde que preguntéis muchas cosas que viváis en primera línea cómo cómo se hace el doctorado en Ternavia de qué forma qué relación tiene Ternavia con las universidades qué qué perfil le están pidiendo a los aspirantes del doctorado qué es lo que supone tener un doctorado para un centro de élite como el de Ternavia de verdad animaros a preguntar en una ocasión de oro probablemente repitamos y repitamos en en presencial en algún momento pero creo que es muy buen formato muchísimas gracias por todo el esfuerzo que habéis hecho y nada más muchas gracias José Emilio pues si os parece entramos en materia el se la sesión se compone de dos bloques un primer bloque en el que pretendemos presentar Tecnalia pero desde el punto de vista de oportunidad que tiene de empleo cualificado un sumidero de captación de talento en general en todos los centros tecnológicos e implanteable ningún centro tecnológico en el mundo que no esté mirando al empleo cualificado como su gran oportunidad de futuro y en ese sentido nos gustaría presentar Tecnalia bajo ese punto de vista qué hacemos y cómo lo hacemos para ello nos acompaña mi compañero Jesús Sanz él es adjunto a director general responsable de estrategia corporativa y de las relaciones universidad empresa antes de darle la palabra sólo enviaros un saludo a todos de nuestro director general Jesús Valero que además es muy relacionado históricamente con la universidad de Córdoba que le apetecía haber estado con nosotros pero que por motivos de agenda no nos ha podido acompañar pero nos envía un saludo a todos así que Jesús adjunto director general y responsable estrategia corporativa y de la relación universidad empresa tiene la palabra muchas gracias Gerardo me toca a mí hacer las presentaciones no acercaros a lo que es hoy en día Tecnalia lo voy a intentar hacer lo más breve posible y voy a intentar no aburrir mucho con con datos y con y con cuestiones que no vienen a cuenta ahora en esta en esta sesión lo primero mira lo mejor es que os pongo primero un vídeo muy visual donde os explicamos que es Tecnalia en los últimos 10 años el mundo ha evolucionado más que en los 50 anteriores la revolución digital lo ha cambiado todo y es con la tecnología como las ideas se convierten en realidades transformadoras porque no sólo se trata de imaginar el futuro se trata de crearlo y esa es nuestra misión somos Tecnalia un centro de investigación y desarrollo tecnológico que colabora con cada empresa para hacerla más competitiva generando un impacto en su valor y negocio porque transformando la tecnología en PIB conseguiremos juntos crear el futuro y esto tiene un nombre inspiring business y cómo lo hacemos nuestra excelencia y especialización son claves tanto como nuestra capacidad para empatizar con cada cliente algo que nos permite colaborar con agentes nacionales e internacionales para construir la mejor solución tecnológica que necesita cada negocio y lograr así el éxito en cada proyecto hablamos de tecnología pero el valor de las personas es lo que hace Tecnalia somos un equipo con talento y una visión compartida personas creativas valientes y proactivas personas comprometidas con los resultados de su trabajo y con las necesidades de cada cliente nuestra implicación con cada empresa es total en nuestros laboratorios evaluamos certificamos y validamos sus procesos sistemas y productos conjuntamente desarrollamos la tecnología capaz de cambiar el presente y con Tecnalia Ventures ayudamos a valorizar su I más D y hacer crecer su negocio conectándola con equipos de investigación de gestión empresarial e inversores una estructura de trabajo para afrontar junto con las empresas los nuevos desafíos de futuro retos en los que ya estamos desarrollando soluciones y nuevas oportunidades de negocio para nuestros clientes Tecnalia es el socio de las empresas que saben que la I más D más I es el cambio somos Tecnalia y estamos aquí para hacer desplegar el potencial de las empresas de la única manera que sabemos Spire in Business Bien pues esta es una primera píldora de presentación que os cumplimiento ahora con algunos datos espero que estéis viendo un segundito que estáis viendo mi presentación si no bien pues os completo con algunos datos en primer lugar ya hemos mencionado somos una un centro de investigación y desarrollo tecnológico eso es algo muy especial somos además uno de los grandes centros tecnológicos europeos en concreto somos somos un segundito un segundito ¿estáis viendo la presentación? si pero si la pone a pantalla completa Jesús si es que tengo aquí un conflicto con eh tengo un conflicto con la videoconferencia eh ¿veis ahora mejor? ¿veis completo? si si ahora eh 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 somos un centro de investigación y desarrollo tecnológico somos el sexto centro tecnológico en tamaño en dimensión eh eh junto con eh 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 que son algunos de nuestros aliados europeos el ser eh centro tecnológico eh nos permite ocupar un espacio muy muy interesante en la cadena valor de la investigación del IMAS ahí veis en este slide cuál es nuestra posición eh 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 cubrimos eh todas las etapas desde investigación básica a la investigación aplicadas al desarrollo tecnológico nuestra particularidad y algo que nos diferencia de otros tipos de agentes es nuestra proximidad al mercado ¿no? ¿no? nos diferenciamos en ese sentido de otros centros de investigación eh de excelencia de ciencia más básica ¿no? eso es un un sello de identidad nuestra misión es transformar eh tecnología en el producto interior bruto eso es decir eh eh en impacto económico y social ¿no? eso también es está en nuestro ADN eh eh estamos eh eh presentes en un montón de sitios aunque nuestra nuestra principal fuerza de trabajo está en el País Vasco donde tenemos sedes en todos los parques tecnológicos también estamos implantados en Aragón, en Madrid, en Andalucía, en Europa, tenemos en Francia una fuerte implantación, Italia, Serbia, en el resto del mundo, en China, México, Colombia, Ecuador, yo esto lo menciono porque eh algunos de los eh doctorandos eh eh sois eh de otros países ¿no? eh eh tenéis también aquí eh eh opción de de participar de interrelacionarios con con Tecnalia fuera fuera de España. Algunas cifras eh somos cerca de mil quinientas personas en plantillas con cierto equilibrio entre hombres y mujeres eh cincuenta y seis por ciento hombres, treinta y un nacionalidades eh la verdad que tenemos cierta diversidad cultural y doscientos sesenta y siete doctores eh aquí luego al final de la presentación me voy a parar para contaros cuál es nuestra política especial en este tema. Estamos en estos momentos sobre ciento quince millones de 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 ingresos, son cifras de veinte, veinte, año de crisis, esperamos este año eh superar esta cifra, superar e ir saliendo del escenario de pandemia. Nuestras fuentes de financiación, nuestro esquema de financiación es muy especial, es lo que está muy próximo a lo que llamamos el cincuenta, cincuenta, cincuenta por ciento en ingresos privados, en contratos privados y cincuenta por ciento en contratos públicos, ¿eh? Ese es el esquema que 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 nos caracteriza de financiación. El origen de la financiación. El por ciento viene de Europa, cincuenta por ciento entre gobierno vasco y otras administraciones. Es decir, que tenemos eh un compromiso especial en la explotación de la propiedad industrial y para ello tenemos un instrumento específico que es Tecnalia Ventus, que es una organización eh asociada a Tecnalia cuyo objetivo es explotar nuestra nuestra propiedad industrial, ¿no? Eh además, bueno, pues esto nos ha permitido tener un modelo especial de desarrollo de PI, tenemos en estos momentos eh eh setecientas setenta y siete patentes y registros y ciento dieciocho registros activos y bueno, somos eh la segunda eh o tercera, dependiendo del año, organización española eh privada en solicitudes de patentes europeas. También tenemos un fuerte compromiso con el emprendimiento. Tecnalia en estos momentos tiene pues veinte nuevas empresas de bases tecnológicas activas, de las cuales participa, participa directamente en su capital en en trece, ¿no? Somos una referencia en Europa, somos la primera organización privada en 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 proyectos del del Orizón 2020, ha cerrado, la trece entre las organizaciones europeas, y bueno, pero nuestra vocación sobre todo es, ya os decía, estar cerca del mercado, ser socio tecnológico en las empresas. Tenemos eh eh tenemos múltiples actividades, aparte de eh eh las oportunidades de negocio relacionadas con la API, pues tenemos eh actividad eh privada en servicios tecnológicos y sobre todo en proyectos de imágenes, ¿no? Tenemos muchos modelos de relación eh trabajamos desde las pymes a grandes eh empresas, cada uno con un modelo de relación especial, ¿no? Eh de hecho, el setenta y cinco por ciento de nuestros clientes de nuestros siete siete mil clientes son pymes, ¿no? Eh aquí tenéis algunas de nuestras referencias, gente, empresas grandes, importantes, del IBEX, internacionales, y otras también más pequeñas, eh, también con con especial carácter innovador. Y también tenemos de una túpida red de alianzas, ahí podréis ver, no sé si lo veis, en el Centro Universidad de Córdoba, con muchas universidades, con muchos centros tecnológicos eh europeos y locales, ¿eh? La Universidad de Córdoba, mantenemos una relación estrecha desde, desde hace ya muchos años, promovida inicialmente desde la, desde la división de salud. Y bueno, nuestros, ¿en qué trabajamos? Aquí no, 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 no me voy a enrollar, pues eh en en seis ámbitos especiales, en seis ámbitos de actualidad. En seis ámbitos, en seis ámbitos, ¿no? Y aquí paso muy, 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 muy rápido. Desde la transformación digital, con un equipo de gente muy cualificada, que trabaja en inteligencia artificial, computación de alto rendimiento, ciberseguridad, sensórica, visión artificial, fabricación avanzada. Tenemos un grupo muy importante de gente, más de 300 personas trabajando en Industria 4.0, máquinas, nuevos materiales, fabricación aditiva. En Transición Energética, Energía y Medio Ambiente trabajamos en redes, en energías renovables, en descarbonización de la industria, en estrategia climático-energética, en movilidad sostenible y movilidad urbana, gestión inteligente en la movilidad, conducción automatizada, vehículos híbridos y eléctricos. Y bueno, en ecosistemas urbanos, comateriales, edificios inteligentes, transformación urbana, infraestructuras inteligentes, economía circular y en salud. Por último, bueno, en ingredientes alimentarios y compuestos funcionales, alimentos saludables, medicina regenerativa, robótica médica, desarrollo farmacéutico, etc. No quiero extenderme mucho, pero bueno, y además luego en el último, en el bloque posterior, haremos un acercamiento a cómo desarrollamos algunas de estas tecnologías y las aplicamos al sector de la industria agroalimentaria. Bueno, por último, por último, mi presentación. Yo quería también comentaros, dado que pertenecéis a un grupo asociado, la mayoría de vosotros, a un programa de doctorado, pues quería contaros que Cernalia dispone de una política especial para incorporar doctores a su plantilla. Ya os adelantaba que de las 1.500 personas, 267, 269 la cifra de ayer, tienen la titulación de doctores. Esto es muy importante, obviamente, para un centro de investigación. No se concibe un centro de investigación sin doctores y, por tanto, Cernalia tiene una estrategia especial con respecto a la titulación. Queremos mejorar estas cifras sensiblemente. Ya tenemos, en estos momentos, 132 doctorandos en plantilla. Eso es casi el 10%. Y más del 10% si lo restringimos a los investigadores. Bueno, pues esto, ¿en qué se traduce esta estrategia? Bueno, pues tenemos en los procesos de selección, pues normalmente, salvo excepciones, suele ser una titulación requerida, un requisito prioritario. Prioritario, ¿no? Algo a priorizar a la hora de hacer una selección. Tenemos un programa interno del momento del doctorado, pues porque queremos animar a que la gente de nuestra plantilla, pues obtenga la titulación. Una tesis doctoral, además, ya sabéis, implica un trabajo de investigación y con eso, pues damos un enfoque a nuestra investigación a medio-largo plazo. Y para llegar luego a mejorar el mercado. Y además, bueno, pues entenderéis que esto del doctorado no se puede hacer sin la universidad. Por tanto, pues tenemos una política especial de acuerdos con universidades, pues dirigida a colaborar y, entre otras cosas, a conseguir más doctores. Este es un esquema que veis, y con esto acabo, de los instrumentos que solemos utilizar, que solemos activar en nuestra relación con la universidad. Tanto para doctores como para colaborar en investigación. Este es un esquema que vamos a intentar replicar en la mayoría de las universidades con las que tenemos relación y que, pues tenemos ahora plenamente desarrollado con las universidades locales, con la Universidad del País Vasco, ¿no? Entonces, esto que veis está hecho, es lo que implica los instrumentos que contempla nuestro acuerdo con la UPV, pero que desearíamos también aplicar con otras universidades, incluyendo la de Córdoba, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos de todo. En muchas de las universidades, con muchas de las universidades con las que tenemos una relación especial de colaboración, pues esa relación está basada en los proyectos de cooperación, que es el motor básico para la relación, para la colaboración, ¿no? Y también, en algunos casos, tenemos aulas o cátedras, ¿no? O cátedras tecnológicas, espacios especiales de colaboración académica, que, bueno, también están muy relacionados con los proyectos. Todos esos instrumentos están relacionados. También tenemos programas para el impulso de las tesis doctorales. Programas, sobre todo, que nos gusta hacer las tesis en codirección, con un profesional, con un doctor de tecnalia y un doctor de la universidad, guiando el trabajo del doctorado, ¿no? Incluso, bueno, con algunas universidades tenemos acuerdos específicos para lanzar contratos predoctorales. Y, bueno, y en otro orden de cosas, pues tenemos también o incluso oficina para promover proyectos conjuntos internacionales, investigadores de doble afiliación, laboratorios compartidos, redes de excelencia en temáticas concretas, con la UPV tenemos cuatro. Y luego, también, bueno, este es un instrumento ya último, es la acción COVID en respuesta a la pandemia. Y, bueno, pues con esto acabo mi presentación. Yo os tengo que dejar ahora mismo, porque tengo un compromiso rápido, ¿sabes tú, Gerardo? Así que podéis, podéis, si queréis preguntar ahora y, o si no, bueno, pues dejar las preguntas en el chat, ¿no? Sí. Sí, bien. Habíamos previsto la participación de todos los asistentes de dos formas posibles. Entonces, aprovecho para adelantarlo, aunque la parte de debate está más pensada para los talleres temáticos, pero adelanto… Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, que la haga y, si no, pues tenemos el chat y nos ocuparemos de responderla. ¿Alguna pregunta en directo? Bueno, en cualquier caso, en el chat hay una pestaña de preguntas que la iremos recopilando y las responderemos todas, todas las preguntas. Muchas gracias, Jesús. Si os parece, continuamos. A continuación, si me vais a permitir unos minutos para presentar brevemente cuál es nuestra, digamos, nuestro rol, nuestra participación en el ámbito de Andalucía y algunos eventos de este año. Bueno, supongo que… ¿Veis mi pantalla bien todos? Vale, supongo que sí. Vale. En el ámbito de Andalucía, algunas breves pinceladas, un poco de qué estamos haciendo, aprovechando que el marco del programa es la Universidad de Sevilla y de Córdoba, darle alguna información. En España tenemos presencia permanente en cuatro comunidades autónomas, pero es importante destacar que la expansión de Tecnalia no tiene una especial atención a tener infraestructura propia. En todos los casos estamos apostando por un modelo de innovación abierta y de compartir instalaciones, compartir recursos con partners locales que conocen mucho mejor el territorio, la cultura en general, en cualquier parte del mundo, en España o en cualquier otro país. En el caso de Andalucía en concreto, tenemos alianzas estratégicas permanentes con Tecnova y con la Fundación Cajamán, con la Fundación Las Palverillas en el ámbito de la agricultura intensiva. Tenemos una cátedra en el ámbito de la inteligencia artificial con la Universidad de Granada. Con la Universidad de Córdoba históricamente hemos tenido y tenemos una cátedra en el ámbito de la robótica quirúrgica y esperamos ampliar el ámbito de la agroindustria a partir de hoy. En Málaga tenemos una cátedra desde hace años trabajando en Big Data y Analytics, en el ámbito de las tecnologías aeronáuticas con Catec en Sevilla y en Cádiz que tenemos dos centros, dos alianzas estratégicas. Uno con la Universidad de Cádiz en el ámbito de aplicación innovadora para el sector naval y otra en el ámbito del turismo con un centro tecnológico compartido que se llama Tecnotur. Más allá de las alianzas institucionales o de concentros de generación de conocimiento, me apeticia mucho comentar brevemente lo que llamamos alianzas o acuerdos marcos con industria. Es nuestra razón de ser, como hemos dicho, nos gusta estar muy cerca del mercado y es absolutamente fundamental para nosotros. Y con empresas como las que tenéis en pantalla, con todas ellas tenemos conceptos de acuerdo marco, alianzas estratégicas más allá de un proyecto individual con cada uno de ellos, sino compartir estrategias. Nuestro modelo de alianzas se basa en un modelo de coinversión, hacemos una apuesta de coinvertir en torno a un reto común, fijamos la regla de juego de la propiedad futura de los resultados de la explotación de los mismos y a partir de ahí trabajamos con un plazo que podríamos llamar medio, porque los acuerdos marcos con la industria los tenemos a cuatro años vista, pero ya con la intención incluso de poder renovarse si fuese el caso. Este es el modelo en el que estamos trabajando, en el que estamos apostando y en el que nos está riendo razonablemente bien. A continuación, bueno, esto lo voy a pasar rápido porque lo han comentado, en nuestra apuesta por el capital humano, el capital intelectual y las personas total, 16 nuevos doctorados en 2020, 118 tesis doctorales codirigidas por Tecnalia y la implicación de todos nuestros doctorados en los principales eventos mundiales de emprendimiento o de generación de conocimiento avanzado. La excelencia investigadora para nosotros es fundamental y esa es nuestra apuesta. Algunas cosas que han pasado de interés en 2020 y que me gustaría empezar a entrar ya en temas más concretos, salvando un poco ya las presentaciones más institucionales. En primer lugar, el año pasado ya pusimos en vuelo, en plan piloto, un dron para uso urbano, tanto de paquetería como de personas, un taxi-dron, unas patentes que hemos vendido, que hemos licenciado a unas compañías internacionales importantes y con las que estamos trabajando ya en el movimiento autónomo y, en este caso, aéreo en entornos urbanos. Un conjunto de patentes en el ámbito de la seguridad de la comunicación y los datos de los contadores telemáticos y electrónicos, que también hemos llegado a una alianza para comercialización en todo el mundo con importantes empresas. Estamos trabajando en el ámbito de la neurorehabilitación a partir de estimulación eléctrica con tecnología propia y con un desarrollo comercial con varias empresas en 12 países. Creamos y está creciendo en una forma bastante interesante y, además, en el ámbito que estamos hoy de esta jornada, me parecía especialmente interesante hablar de Ingridalia, que es una EBT creada por Tecnalia, con una industria del mundo de la horticultura, principalmente de Navarra, pero que está teniendo unos resultados en el mercado realmente interesantes. Algunas otras cosas un poco más básicas o más futuristas, como puede ser la estimulación neuronal eléctrica, con tecnología propia que estamos desarrollando. Se inició en un acuerdo con Serbia, pero que ahora desde la propia Tecnalia estamos trabajando intensamente. Por último, también un reactor de membrana patente propia para pequeñas instalaciones de generación de hidrógeno. Hidrógeno es una energía de futuro de gran interés y en el que desde hace años hicimos una apuesta y ya lanzamos el año pasado una acción industrial y empresarial en forma de BT. Algunos proyectos de interés en el año 2020. Uno puramente agrario, son tecnologías automáticas de captura, medida y cuantificación de enfermedades en cultivos. Se captura mediante sensórica que puede estar embarcada en dron, embarcada en tractores o incluso en móviles y lleva un software de medida, cuantificación y recomendación en el ámbito de las enfermedades. Proyecto que hemos hecho con BSF y que está en puro desarrollo comercial. Otro proyecto de interés importante que se cerró en 2020. Es un gemelo digital que pretende hacer lo más cibersegura posible una refinería de Petronor. Lo hemos conseguido. Una refinería es casi una ciudad desde el punto de vista de instalaciones. Hemos hecho el gemelo digital para hacerla totalmente segura desde el punto de vista ciberfísico. Un label de trazabilidad y calidad cárnica en el ámbito de una denominación de origen, y de una marca de calidad a través de blockchain, y algunas instalaciones de referencia que se inauguraron el año pasado, porque lo último es lo que estamos invirtiendo desde el punto de vista de infraestructura. Un nuevo laboratorio de impresión 3D de morteros y hormigones que se inauguró el año pasado, así como un nuevo laboratorio para gestión inteligente de la energía eléctrica en sistemas de alta tensión. Es un nodo de 100.000 kilovoltios en bucle que nos permite ensayar y gestionar corrientes de alta tensión eléctrica. Con esto, mi presentación y la anterior de mi compañero Jesús, damos un poco por cerrado el primer bloque, y me gustaría entrar directamente para aprovechar al máximo el tiempo posible en la segunda parte de la jornada. En esta parte sí que os pediría ya participación a todos los asistentes. Nos gustaría tratar a modo de idea, fuerza, de oportunidades de futuro, de oportunidades de empleo y de negocio en los próximos años, tres bloques temáticos, uno en el ámbito de la alimentación y el futuro de los alimentos, otro en el ámbito de la industria 4.0, de la era digital industrial, y otro en el ámbito de la energía. En cada uno de los bloques hemos previsto la participación del responsable del área en Tecnaldia, que dará una pincelada a modo, como decía antes, de idea, fuerza, de mensajes, de oportunidad. Pero además nos ha parecido especialmente interesante darle la palabra a alguno de nuestros doctorandos, jóvenes que están trabajando con nosotros en estos ámbitos y que les gustaría compartir con vosotros la experiencia que están teniendo en su trabajo en Tecnaldia. Sin más, y entrando en materia, como antes decía, podéis ir lanzando las preguntas que consideréis en el panel desplegable de la derecha que pone preguntas, o también dentro del panel, en asistentes, podéis levantar la mano y os daríamos la palabra en persona para que podáis participar. Le dejo la palabra a mi compañera Maricarmen Villarán. Maricarmen Villarán es la directora del área de alimentación saludable en Tecnaldia, que junto con Lucía Camino Díez, que es una chica doctorando en salud, que está en su ámbito, en su área de trabajo, pues le gustaría compartir con vosotros algún aspecto relacionado con la alimentación saludable o el futuro de los alimentos. Maricarmen. Sí, hola, buenas. Sí, me oímos. Sí, buenas tardes. Voy a intentar compartir un vídeo. Bueno, creo que se ve. Entonces, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a la Universidad de Córdoba por la oportunidad. Y bueno... Maricarmen, ¿tienes el micrófono cerrado? Maricarmen, ¿tienes el micrófono cerrado? Sí, ya podéis perdonar. Es que ponía la pantalla y no me funcionaba el micrófono. Bueno, ahora te oímos bien y se ve tu presentación. Perdona. Gracias. Vale, ya lo siento. Bueno, como he dicho, voy a hablar sobre las tendencias del sector agroalimentario relacionadas con el alimento, la alimentación saludable, la nutrición personalizada y el trabajo de Tecnaldia en ESA. Para entender un poco las tendencias actuales en la alimentación, lo primero, quiero mostrar un poco el contexto social en el que nos encontramos y que va a marcar un poco estas tendencias. Por un lado, se encuentran las intolerancias alimentarias, reacciones hacia determinados alimentos e ingredientes, reacciones que son cada vez más frecuentes. Por otro lado, se encuentran los efectos negativos de ciertos ingredientes en la salud. De hecho, la lista de ingredientes prohibidos en alimentos y de uso habitual es cada vez mayor. Maricarmen, ¿te ha vuelto a silenciar? Ya lo siento. Una tercera tendencia es que la población envejece. Se espera que en el 2031 el 26% de la población tenga más de 65 años. Ello trae consigo el incremento de ciertas enfermedades crónicas. Por otro lado, el consumidor está concienciado del efecto de la alimentación en la salud. Los últimos acontecimientos han intensificado esta evidencia. Nuestra dieta determina nuestra calidad de vida. Nuestra dieta puede contribuir al fortalecimiento del sistema inmune y a la prevención de enfermedades. Por otro lado, nos encontramos con una legislación cada vez más estricta que afecta tanto al producto final como al proceso productivo. Tenemos una preocupación cada vez mayor por el medioambiente. El consumidor demanda productos sostenibles, además de un escenario de producción creciente. Por lo cual, es necesario reducir la cantidad de alimentos y buscar nuevas fuentes alternativas de ingredientes y alimentos. El consumidor, por otro lado, busca alimentos adaptados a su estilo de vida, de mayor duración, nuevos formatos y texturas, nuevas sensaciones, no renuncia al placer de comer. El consumidor es un consumidor hoy en día conectado. Las redes forman parte de nuestra vida, para la compra y para transmitir nuestras experiencias culinarias. Teniendo en cuenta todo ello, ¿cuáles van a ser la alimentación? Primero, el bienestar personal y dietas personalizadas. Alimentos funcionales que ayuden a la prevención de enfermedades. Adaptados a los diferentes grupos poblacionales, como deportistas, mayores, etc. E incluso alimentos adaptados a la propia persona. Por otro lado, alimentos naturales, reducción de aditivos químicos y alimentos menos procesados. Por otro lado, alimentos y procesos sostenibles, que garanticen la biodiversidad para las generaciones futuras. Nuevas experiencias, nuevas sensaciones. Alimentos que lleven al consumidor a mundos exóticos o que ayuden a recordar experiencias vividas. Fórmulas para ahorrar tiempo y dinero, adecuadas al ritmo de vida actual. Alimentos de fácil preparación, listos para comer, nuevos formatos. Y finalmente, nuevas alternativas tecnológicas, como por ejemplo, los alimentos 3D. Con ello, la industria alimentaria debe dar respuesta a claras demandas del consumidor. Por un lado, ingredientes naturales, obtenidos a partir de fuentes naturales y mediante procesos no clínicos. Alimentos enriquecidos en nutrientes específicos que ayuden a lograr una dieta equilibrada y aportar compuestos esenciales que por nuestro estilo de vida pueden ser refilitarios. Por ejemplo, alimentos ricos en fibra, alimentos enriquecidos en omega 3. Ingredientes y alimentos funcionales que contribuyan a la prevención de ciertas enfermedades y al fortalecimiento del sistema inmunológico. Alimentos clean label, libres de adictivos químicos y etiquetas claras. Por otro lado, busca alimentos sostenibles de bajo impacto ambiental. Nuevas fuentes de ingredientes más sostenibles que reduzcan el impacto ambiental de la cadena alimentaria. Nuevos formatos y texturas adaptados al ritmo de vida de las personas, a los diferentes grupos de población. Snack para comer entre horas, alimentos con texturas específicas para personas con disfagia, etc. Alimentos sin, sin compuestos no deseados, sin grasas saturadas, sin azúcar, sin glúteo. Alimentos con etiquetado transparente, claro, fácil de entender. Sustitución de proteínas animales por otras proteínas alternativas. Dietas veganas, carne cultivada. Bebidas botánicas como alternativas a las bebidas alcohólicas para momentos de ocio. Envases inteligentes que no solo sirvan para proteger el alimento, sino para dar al consumidor una información sobre el estado de lo mismo. Nuevos sabores, sabores exóticos y diferentes que aporten al consumidor nuevas experiencias o revivir experiencias. Alimentos kilómetro cero, alimentos cercanos, alimentos con historia. Alimentos de conveniencia, pero más saludables. Snacks y platos preparados saludables y más naturales. Comercio electrónico. La cesta de la compra online, comida a domicilio, demanda que se ha visto incrementada en la pandemia. Desde Tecnalia y concretamente desde Alimentación Saludable, ayudamos a las empresas agroalimentarias a desarrollar los alimentos del futuro. Alimentos saludables e incluso funcionales que den respuesta a las demandas del consumidor. Acompañamos a las empresas alimentarias en la definición y formulación del alimento, desde el ingrediente al alimento final. Para ello, trabajamos en tres líneas de investigación principales. Por un lado, la obtención de ingredientes tecnológicos y funcionales, pero con un denominador común, naturales. Obtenemos compuestos con actividad antioxidante, antimicrobiana, colorantes naturales y obtenemos también ingredientes funcionales, como polifenoles, glucosinolatos, probióticos, posbióticos, prebióticos y parabióticos, entre otros. Estos compuestos son obtenidos a partir de diferentes materias primas, como microalgas, plantas o incluso subproductos agroalimentarios, empleando tecnologías físico-químicas y biotecnológicas. Compuestos que posteriormente son purificados, analizados y evaluada su actividad in vitro, su funcionalidad y posible toxicidad. La segunda línea de investigación es el desarrollo de tecnologías para la protección y vehiculización de compuestos activos. En numerosos casos, los compuestos activos que obtenemos o que existen comercialmente deben ser protegidos para evitar su deterioro, la pérdida de funcionalidad, la interacción con otros componentes del alimento al que se incorpora o para garantizar, en el caso de compuestos con actividad funcional, la liberación en el punto del organismo que nos interesa. Para ello, en Tecnalia aplicamos tecnologías de micro y nano encasulación. Disponemos de un amplio porfolio de tecnologías especialmente adecuadas para el sector alimentario. Una vez encasulado el compuesto, disponemos de los medios para llevar a cabo la caracterización de la cápsula y la evaluación in vitro de toxicidad y biodisponibilidad. Adicionalmente, trabajamos con recubrimientos comestibles para la adición controlada de antimicrobianos y antioxidantes, para alargar la vida útil de alimentos mediante vías naturales. Y por último, nuestra tercera línea de investigación está orientada al desarrollo de alimentos y tecnologías para mejorar las propiedades y el valor nutricional de los alimentos. Desarrollamos alimentos funcionales y complementos alimenticios orientados a la prevención de enfermedades de alta incidencia, como el síndrome metabólico, cardiovasculares, neurodegenerativas. Trabajamos en la mejora de las propiedades y la calidad de los alimentos. Incremento de la vida útil de los alimentos de forma natural, mejora de las propiedades organolépticas, o reducción de compuestos no deseados como el azúcar, conservantes químicos, grasas saturadas, etc. Aplicamos tecnologías innovadoras para incrementar el valor nutricional en alimentos y desarrollar alimentos más saludables. Mejoramos la biodisponibilidad de ingredientes, la digestibilidad, etc. Reformulamos alimentos para incrementar su valor nutricional, como por ejemplo alimentos ricos en fibra, alimentos enriquecidos en vitamina D u omega 3. Obtenemos alimentos con texturas y composición nutricional adaptada a diferentes grupos de población. Por ejemplo, alimentos con una textura, un formato, una composición adecuada para, por ejemplo, deportistas, personas que necesitan fortalecer el sistema inmune, personas que tienen problemas neurodegenerativos, que sufren de neurodegeneración. Para ello, disponemos de los medios y el conocimiento para ayudar a las empresas agroalimentarias a desarrollar los ingredientes y alimentos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. Contamos con infraestructuras y personal especializado y apostamos por la formación de nuevos investigadores. Por ello, Ternalia apuesta por la formación de nuevos doctores como Lucía, que ahora mismo os va a hablar un poco de la experiencia que tiene ella dentro de lo que es Ternalia y concretamente en el área de alimentación salud. Gracias, María Carmen. ¿Lucía? Sí, vas. Hola, ¿me podéis ver? Sí, sí, bien, muy bien. Bueno, pues yo soy Lucía y estoy realizando el doctorado aquí en la área de alimentación saludable de la División de Salud de Ternalia. Yo previamente hice un grado en Biología por la Universidad de Oviedo y una doble titulación de máster en Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud en Oviedo y en The Food Change System en la Universidad de Crafting. Cuando decidí qué quería hacer en mi futuro, decidí buscar un doctorado y entonces, buscando ofertas en LinkedIn, apareció una oferta de doctorado en Tecnalia. Eché a esta solicitud y entonces, con una carta de presentación y mi currículum, pues fui seleccionada para realizar una entrevista online. Una vez pasada esta entrevista online, me convocaron para hacer una entrevista presencial y para enseñarme las instalaciones de aquí de Tecnalia. Una vez aceptada mi candidatura en Tecnalia, tuve que hacer una aplicación para el programa de doctorado en la Universidad del País Vasco y una vez formalizado todo, ya pasé a formar parte de... ya empecé a doctorado. Este puesto de doctorado se caracteriza de cuatro años, en el que los dos primeros años es una beca y luego los dos años siguientes pasó a ser a un contrato de prácticas. Durante este tiempo, actualmente estoy en mi último año de doctorado y durante todo este tiempo he podido observar cómo, a diferencia de un doctorado en una universidad o en un ámbito más académico, que se centra más en la creación de conocimiento, en un sitio como Tecnalia se centra más en ver cuál va a ser la aplicabilidad de esta investigación y ver cómo puede esto satisfacer a las necesidades actuales de las empresas. Por ello, yo principalmente, mi investigación se centra en la obtención de un nuevo ingrediente probiótico enriquecido con compuestos bioactivos denominados cosbióticos, que son producidos por estos microorganismos probióticos. En el laboratorio, principalmente, he aprendido diferentes partes del proceso de producción de este ingrediente. En primer lugar, llevé a cabo un proceso de aislamiento, de caracterización de estos microorganismos probióticos y realicé diferentes estudios de crecimiento y de producción de estos compuestos posbióticos y esto me permitió aprender diferentes técnicas del campo de la microbiología. A continuación, una vez obtenido el microorganismo probiótico, llevé a cabo una serie de estudios de optimización de la producción de estos compuestos para ver los factores que son más importantes a la hora de producir estos compuestos y esto me permitió, aparte de centrarme en el campo de la microbiología, también conseguir nociones de cromatografía líquida y entrar en un campo que previamente no había trabajado. También, para intentar proteger y estabilizar estos compuestos, también he ido aprendiendo diferentes técnicas de encapsulación y de estabilización, como es el spray dryer o el jet cutter o otra serie de equipos que permiten la creación de cápsulas que van a proteger a estos microorganismos para que lleguen viables al intestino donde van a realizar su función. Bueno, he ido aprendiendo los diferentes pasos para la creación de estas cápsulas, para optimizarlas y para caracterizarlas para que luego en el producto final sean capaces de sobrevivir estos microorganismos. También he ido trabajando en diferentes ensayos de citotoxicidad y biodisponibilidad con diferentes líneas celulares. Además de, bueno, pues todo esto lo he ido aprendiendo debido a que nuestro área se compone de un equipo multidisciplinar y esto me ha permitido ir explorando diferentes ámbitos de la investigación en alimentos. Estas investigaciones me han permitido hasta ahora ser parte de una patente y de diferentes capítulos, además de diferentes artículos que están en marcha. Y bueno, considero que esto es una gran oportunidad para mí para enfocar mi carrera investigadora. Y bueno, si hay alguna pregunta, pues. Bueno, quería también pedir disculpas porque creo que no ha salido nada del vídeo que estábamos proyectando. Gerardo, ¿se ha visto el vídeo o no? Bueno, han salido las imágenes de los laboratorios conforme ibas hablando, yo creo que sí. No en forma de vídeo, sino en forma de PowerPoint, aparentemente. Pues es que, según me ha dicho la gente que estaba escuchando, me ha dicho que no se veía el vídeo fuera. Bueno, si es breve y lo quieres poner o como quieras. A ver, es que no sé si se va a ver. Si le da a compartir, abre la pestaña de mostrar vídeo. Ah, bueno, y debe de tenerlo. A ver, a ver si se ve ahora porque no sé lo que está pasando. Bueno, da igual que si no. Mientras, me gustaría animar a los asistentes, a ver si nos pudieran, si tuvieran alguna pregunta en este ámbito, estamos a su disposición. Pueden o bien levantar la mano para darle la palabra o ponerla en el chat. Me pregunta, Mari Carmen, pregunta a través del chat de preguntas si hay cabida para perfiles más de tipo artístico creativo dentro de Tecnalia, aspectos relacionados como el diseño y que, en caso afirmativo, cómo podrían informarse. Mari Carmen, ¿me oís? Sí, primero, ¿se ve el vídeo ahora? No. No. Bueno, da igual. Bueno, Mari Carmen, preguntan a través del chat si en el ámbito Tecnalia, además de los perfiles puramente tecnológicos, hay cabida para perfiles más de tipo creativo, de tipo artístico, en el aspecto relacionado con el diseño. Y, en caso afirmativo, pues, ¿cómo podrían ellos conocer la posible oferta en el ámbito del diseño, más allá de los aspectos puramente tecnológicos? A ver, yo creo que dentro de Tecnalia hay una amplia variedad de titulaciones y entre ellas está todo lo relacionado con el marketing, la comunicación. Consideramos que todos estos perfiles son bienvenidos de cara a dar a conocer todo lo que es nuestra actividad de una forma atractiva e incluso, bueno, pues, siempre buscamos que la misión tecnológica se complemente con otras visiones, pues, porque todo es enriquecedor. Entonces, la forma de actuar sería un poco, pues, ponerse en contacto con lo que es el departamento de personas de Tecnalia y evaluar, pues, posibles, posible participación dentro de lo que es la plantilla. Gracias, Mari Carmen. Un poco por completar a todos los que les pueda interesar un poco el ámbito de Tecnalia. Nosotros tenemos transparencia total en ese sentido. Nuestra página web hay una pestaña de personas, como ha comentado Mari Carmen, en la que podéis ver todo lo que estamos siempre ofertando y todas las posibilidades, incluso, más allá de lo que esté en cada momento ofertado, pues, que podáis proponeros si a alguno, pues, le interesa algún área de conocimiento de Tecnalia. Los aspectos menos tecnológicos, desde un punto de vista de la pregunta, como decía Mari Carmen, se coordinan principalmente desde la parte corporativa de Tecnalia, en la que se gestiona toda la parte relacionada con marketing, comunicación, estrategia comercial, desde un punto de vista de creatividad y artístico en ese sentido. Espero haberle respondido al doctorando que ha preguntado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No estoy seguro si tengo que darle al altavoz de todos, por si alguien quiere hablar o si levantan la mano. ¿Sí? ¿Gerardo? Sí, te oímos perfecto, sí. ¿Podemos hacer una pregunta? Lucía, ¿trabajando dentro de cuatro o cinco años, en qué condiciones, qué salario, qué localización geográfica, qué responsabilidad, puede ayudarnos a hacer ese esfuerzo proyectivo? Vale. Bueno, pues localización nos encontramos, nosotros estábamos en Vitoria, en el Parque Tecnológico de Miñano. Yo, durante los cuatro años, los dos primeros años estuve de becaria, bueno, con un contrato de becario de un salario de unos 15.000 euros. Y luego, los dos siguientes años, pues estoy con un contrato de prácticas. Pues de responsabilidades, pues estoy, bueno, pues todo lo que estoy haciendo, he ido desde cero aprendiendo y poco a poco he ido haciéndolo más por mi cuenta y hasta ahora ser más independiente. Siempre teniendo, bueno, pues el respaldo de la gente que me vaya orientando a cómo seguir haciendo las investigaciones. Lucía, muchas gracias por ese esfuerzo descriptivo, pero te pedía un esfuerzo prospectivo. ¿Cómo vas a construir tu futuro? ¿Dónde te ves dentro de cinco años trabajando? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ámbito? ¿Qué papel le va a dar a la investigación en tu vida profesional? ¿Qué a lo que aspiras con todo el esfuerzo que está haciendo de hacer un doctor? Bueno, pues espero seguir en el ámbito de la investigación. La verdad es que todavía no he pensado mucho qué va a ser, qué hacer después cuando acabe el doctorado, pero bueno, con vistas a que estoy haciéndolo en Tecnalia y que también voy a obtener una mención industrial del doctorado y esperemos también una mención internacional, pues con toda esta formación, pues cuento seguir avanzando en el campo de la investigación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues si os parece seguimos avanzando. Como he comentado antes, cualquier pregunta que se quede en el chat, en la pestaña de preguntas, no en el chat, sino en el panel de preguntas, nos comprometemos a responderlas y luego cuando proceséis o aportéis de esta jornada alguien quiere preguntar algo a lo largo de la tarde, pues encantado de atenderle, no dejáis la pregunta escrita en el pestaña de preguntas y la responderemos, se la transmitiremos a la persona que corresponda. Si os parece avanzar un poquito, nos gustaría entrar en otro ámbito temático, más relacionado con la parte industrial. Hemos tocado ahora la parte producto, en este caso de alimento, nos gustaría entrar en la parte más industrial y para ello contamos con una compañera que es experta en el ámbito de Smart System, en el ámbito de todo lo que es sistemas inteligentes, en el ámbito industrial. Susana Pérez, a la que le agradezco que nos acompañe y que haya hecho un hueco. Nos consta que está bastante ocupada permanentemente, es una persona importante dentro de esa área. No tanto, no tanto. Le pedimos hace unas semanas que nos acompañase y hace Dios además. Le acompañará, al igual que en el bloque primero de alimentos, le acompañará Antonio Jesús Gálvez, que es un doctorando de la División de Industria y Transporte, en la que se ubica Susana. Susana, te paso el testigo, te pongo como ponente y gracias de nuevo. Perfecto. Gracias, Gerardo. Todo tuyo. Muy bien. Pues nada, encantada de estar este rato con todos vosotros. Yo he preparado también una presentación, pero bueno, como sé que hay un ratito después para turno de preguntas, voy a intentar ser breve. Como decía Gerardo, cambiamos de ámbito. El título un poco de la presentación es La era digital, inteligencia artificial, industria 4.0. No sé cómo de familiarizados estaréis muchos de vosotros en estos términos, pero bueno, sí que en los últimos años ha habido una ola bastante importante en cuanto a digitalización en procesos de fabricación, en general, en cualquier sector industrial. Entonces, en Tecnalia tenemos una división específicamente en industria y transporte. Nosotros pertenecemos a un área dentro de esa división que es Smart Systems. Y respondemos un poco a toda esta ola que comento de digitalización en procesos de manufactura industrial. El objetivo fundamental para cualquier cliente industrial es buscar un beneficio. Me gusta empezar con esta, digamos, tesis o hipótesis sobre el valor del tipo de proyectos que hacemos, porque es verdad que lo que le preocupa a un cliente industrial es su producción. Entonces, normalmente solemos decir que no se trata de digitalizar por digitalizar, sino que hay que buscar ese camino que pintamos ahí, ¿no? Desde el dato digital al conocimiento y a la información que te aporta y a cómo transformas eso en un beneficio, ¿vale? Porque al final maximizar la producción, la flexibilidad, la calidad es siempre el objetivo que se usa, ¿vale? Entonces, sí que queremos ligar muy bien ese camino porque al final es lo que le da valor a los resultados de nuestros proyectos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues dentro de lo que preocupa a un cliente industrial que normalmente produce o fabrica en cualquier sector, desde fundición hasta una pieza de composite, conformado metálico, piezas de automoción, hemos trabajado con industria alimentaria, luego tomo algunos ejemplos. O sea, cualquier sector. Normalmente siempre se rigen por parámetros que intento reflejar en esta transparencia, ¿vale? Hay una compensación entre los retos que tienen presentes en su producción, eficiencia, disponibilidad, ahorro de costes, calidad, transición energética, que ahora es muy importante. Como hay varios, ¿vale? También la gestión de riesgos. ¿Cómo conviven en la era de digitalización tareas manuales y sus operarios con todo este tipo de herramientas digitales que ahora empiezan a desplegarse? Esa interacción, robots, colaboración entre humano y robot, interacción avanzada entre sistemas informáticos y los operarios que están a pie de planta. Hay un montón de retos relacionados, ¿vale? No todos resueltos además por la propia tecnología, ¿vale? Entonces hay un camino y esa balanza es en la que nos movemos habitualmente nosotros. Esta transparencia la pongo simplemente porque es abrumadora, ¿vale? Entonces me sirvo de ella para dos cosas. Una, para visibilizar un poco la diferencia entre ambos mundos. Nosotros muchas veces decimos que los que venimos, y yo me incluyo, de una capacitación digital, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, por ejemplo, ni siquiera yo soy capaz de explicaros toda esa terminología que ahora está ahí, ¿vale? Dentro de lo que se asocia con tecnologías habilitadoras en la industria 4.0, hay cosas tan específicas y tan complejas a la vez que ni yo misma me siento legitimada, ¿no? Para hablar sobre ellas. Pero además está la complejidad de que dependiendo del dominio, dependiendo del cliente industrial al que te enfrentas, claro, para ellos es todavía más lejano. Muchos clientes están ahora embarcados en generar estructuras para ellos de digitalización que les apoyen, o sea, gente que no esté únicamente en la parte de producción, sino que para ellos también es un mundo lejano. A veces nos cuesta incluso entendernos bien, ¿vale? Por eso lo pongo aquí, un poco porque dentro de este mundo de transformación digital hay mucha parte de acercar especialización industrial o conocimiento muy específico del dominio y del sector con capacidades digitales, ¿vale? Que suelen asociarse de una forma muy transversal, pero tiene que haber ahí una comunicación porque si no, no se llega a ese beneficio que ponía como objetivo yo al principio, ¿vale? En tecnología, como he dicho, trabajamos en diferentes ámbitos, ¿vale? Dentro de la división de industria, pues bueno, hay una unidad dedicada a la parte de automación, trabajan sobre todo en movilidad sostenible, vehículo electrificado, vehículo autónomo, tenemos además demostradores dentro de nuestros talleres, bueno, es una de las grandes líneas, digamos. También dentro de movilidad, pues los nuevos conceptos, ¿no? Igual habéis visto ahí, creo que alguna comunicación pública, incluso en YouTube, de la presentación de este Aerotaxi, ¿no? Es una nueva línea de movilidad probablemente para el futuro en movilidad urbana. Trabajamos mucho en lo que decía, ¿no? En ambientes de automatización y colaboración entre robots y operarios dentro de los procesos industriales, en el sector de máquina y herramienta. Y una de las cosas que me gusta destacar también es que en este entorno de producción industrial hay un tipo de trabajador, donde decía lo de la contraposición de los mundos, ¿no? Nosotros muchas veces por nuestra capacitación digital pensamos siempre en que alguien está sentado delante de un ordenador, pero no es el caso. Se le suele llamar deskless worker a un operario que está en fábrica. Y el dato que destaco ahí es que Forbes hizo una encuesta bastante reciente el año pasado donde decía que el 80% de la fuerza de trabajo es este perfil de trabajador que no está en un escritorio sentado, con un ordenador interactúa con un sistema informático digital. Sin embargo, solo el 1% de las inversiones en software van destinadas a ese perfil de trabajador. Entonces, para que veáis un poco la paradoja en la que nos movemos con esto de la digitalización industrial. Y hay toda una línea muy interesante en torno a cómo integrar el conocimiento humano de ese operario dentro de los bucles de desarrollo o entrenamiento de modelos basados en inteligencia artificial. Que pasa incluso por cómo el humano puede interactuar y enriquecer lo que va aprendiendo el modelo, además de los datos que se están recogiendo en el propio proceso, hasta flujos de recoger lo que ese operario conoce porque lleva 30 años operando esa máquina, cómo trasladar eso, objetivarlo y parametrizarlo para el modelo que estás desarrollando ahí de inteligencia artificial. Es una gran línea. No voy a parar en el detalle de esta transparencia, pero la incluyo solamente para que veáis que normalmente trabajamos en diferentes planos. Se habla desde toda la parte más pegada a la planta, todo lo que podéis pensar en dispositivos de comunicaciones, sensórica avanzada, datos que se captan de forma automática del propio proceso, desde los materiales, sensibilización de parámetros de la propia máquina, sensibilización en puntos de la propia línea. La capa intermedia tiene más que ver con lo que llamamos sede funcional, tiene que ver con la aplicación que quieres diseñar. Lo que decía ahora de con qué va a interactuar el operario para el que estás pensando. Ese modelo, ¿dónde se le va a mostrar? ¿En una pantalla? ¿En una tablet? ¿Qué necesita darle como parámetro de entrada para que le dé una salida? Especificar eso. Y el último nivel, ese que habla más de estrategia de negocio, tiene que ver con que muchas veces este tipo de proyectos se hacen para pilotos pequeñitos, para un caso de demostrador, pero que luego tienen que ir siempre en línea con la estrategia que quiere seguir la empresa. O sea, cuando uno quiere agregar de verdad indicadores de su negocio, bueno, pues tiene que pensar no solamente en el pilotito y en esa aplicación funcional para ese caso concreto, sino en cómo va después a escalar todo eso para todo lo que se mueve y funciona en una planta de fabricación industrial. Y luego me voy a parar, nada, tengo aquí muchos ejemplos que seguramente no expliqué con detalle todos, pero bueno, para daros idea un poco del tipo de proyectos o el tipo de cosas que solemos hacer. Pues en este caso, está un cliente dentro de la cadena de automoción y aquí trabajamos desde un punto de vista de mantenimiento de sus máquinas. Las máquinas que utilizan para la producción tenían un problema, esto es una máquina inyectora de piezas de plástico, por ejemplo, tenían un problema de grietas en los pistones que inyectaban el plástico dentro del molde. Entonces, bueno, hicimos una sensorización de la máquina y junto con la sensórica y los datos que estamos recogiendo y los parámetros de máquinas, hizo un trabajo de estimación de vida útil. Rule son las siglas de Remaining Useful Life, de los componentes, para anticipar, o sea, para que un modelo, y ahí tenéis un pantallazo de la aplicación, para que un modelo te anticipara cuándo iba a empezarte a dar fallo ese pistón donde empezaban a aparecer grietas, para que no hubiera paradas de producción, para que no perdieran, digamos, capacidad productiva y pudieran anticipar el fallo y sustituir el componente. Es un tipo de aplicación donde las técnicas de inteligencia artificial tienen bastante interés en general para clientes que trabajan con maquinaria o con bienes de equipo. Esto es una aproximación totalmente diferente, pero también se aplicaron técnicas de IAQ. Aquí íbamos más al tema de costes. Este es un horno eléctrico en una industria química y aquí se trabajó pensando en... Tienen un consumo bastante elevado, pero sobre todo es un balance, ¿no? Entre las temperaturas y tiempos de funcionamiento de ese horno con los fallos de salida si no mantienen esas temperaturas y ese tiempo, ¿vale? Entonces, normalmente es un balance cuando se busca optimizar consumo. Entonces, aquí lo mismo. Partiendo de datos de consumo y de calidades de salida, se trabajó en un modelo que te permitiera optimizar las temperaturas de ese horno para reducir consumo, pero sin perder en la calidad de salida, ¿vale? Cuando hablamos ahí de un soft sensor, un soft sensor es normalmente un modelo predictivo basado en técnicas de machine learning que te anticipa una medida que no estás midiendo en tiempo real, la deduce, ¿vale? Del entrenamiento que le das con otros valores, ¿vale? Entonces, bueno, esto es otro ejemplo. En este caso es un proceso de inyección de aluminio y aquí se trabajó partiendo de una herramienta de simulación. En muchos de estos procesos industriales, cuando hay que diseñar una pieza, cuando hay que diseñar ese molde de aluminio, influyen la intensidad y la velocidad con la que se llena, las características del aluminio que estás utilizando, la densidad, la aleación determinada. Entonces, normalmente, hay una fase previa donde los expertos en eso lanzan un montón de escenarios de simulación para hacer el diseño de esa pieza con ese molde y parametrizar el proceso, ¿vale? Esas herramientas de simulación son costosas. En computación hay que saber manejarlas y hay que tener mucha experiencia. Entonces, ¿con qué trabajamos aquí? Con datos de esas herramientas de simulación para entrenar un modelo de IA que en tiempo real te dirá esos resultados sin necesidad de lanzar esas simulaciones que normalmente tardan y no te dan una respuesta inmediata. Entonces, por ejemplo, aquí trabajamos de ese modo. No me voy a parar mucho más. Este es otro ejemplo de industria alimentaria. En este caso era calidad. Había que mantener una de las variables dentro de un umbral de calidad. Entonces, hicimos también un predictor. Voy a poner dos ejemplitos también de mantenimiento. En este caso se trabajaba para mantenimiento estructural y funcional de grúas portuarias. Entonces, cuando hablamos de mantenimiento, antes, por ejemplo, he hablado de una cosa muy concreta, de una aparición de grietas en los pistones de una máquina. En este caso es todo lo que tenga que ver con salud estructural. Aquí hablamos de grúas, pero hemos trabajado también, por ejemplo, para estructuras de construcción. edificios o pabellones que están sujetos a esfuerzos o a cambios de configuración y entonces monitorizar el esfuerzo al que están sometidos y el efecto que eso tiene en su salud estructural te puede anticipar ante fallos. Es un poco el enfoque que se trabajó aquí. Y este es otro ejemplo también en mantenimiento, en este caso aplicado, dentro del sector ferrocarril. Si no recuerdo mal, y esto igual lo conocemos por Antonio, pero creo que aquí está aplicado a desgaste de una de las partes o rodamientos de funcionamiento. Entonces lo mismo, se trata de modelar los modos óptimos de funcionamiento de ese componente para detectar anomalías o salidas dentro de ese régimen normal de operación y anticipar que eso derive en un fallo no programado, en este caso, o en un desgaste. Y por mi parte, no quería extenderme mucho más. No sé si queréis hacer ahora alguna pregunta o pasamos primero a la intervención de Antonio con su experiencia de doctorado. Dejamos que Antonio nos cuente un poquito su experiencia y luego tenemos diez minutos previstos por si Antonio o a ti os quieren hacer alguna pregunta, ¿vale? Perfecto. Antonio Jesús Galvez que trabaja en el ámbito de transporte. Está aquí a mi lado que le oiréis por mi micro. Si le escucháis. Tengo el micrófono roto de mi papi. ¿Me oís bien? Sí, sí, muy bien. Bueno, pues yo soy Antonio Jesús Galvez como ya se ha dicho estoy doctorando a tiempo parcial en la industria bueno, en la división de industria y transporte de Tecnalia y eso un poco antes de entrar a Tecnalia mi perfil era el grado en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Málaga después me vine aquí a Bilbao hice el máster en Ingeniería Industrial el máster habilitante y posteriormente el máster en Ingeniería en Organización Industrial todo en la misma universidad. Y actualmente desarrollo mi tesis doctoral bueno, en Tecnalia específicamente en la plataforma de fiabilidad y mantenimiento junto con la Universidad de Lulio en Suecia en la división de operación y mantenimiento. Y bueno, yo Tecnalia lo conocí realmente cuando vine a Bilbao porque en ambos másters como se ha comentado Tecnalia tiene muchísima presencia en casi todos los ámbitos de la industria y tiene muchos logros conseguidos entonces era caso de ejemplo en muchas de las asignaturas que he usado. Y este puesto realmente bueno, este puesto esta oportunidad de formación la conocí porque hice el bueno, el trabajo fin de máster en otro centro de investigación Dostotec se llama y bueno, aquí en el País Vasco en general hay muy buena comunicación entre los diferentes centros tecnológicos y de investigación así como ellos con las universidades y con la propia industria. Entonces, pues bueno Tecnalia se puso en contacto tanto con Dostotec como con la universidad donde hice esos másters y ya contactaron conmigo porque mi perfil encajaba en uno de los topics que ofertaban en el programa que finalmente después de varias entrevistas tuve la oportunidad de acceder. Y bueno, el programa este no sé si ahora mismo se oferta pero bueno, son las condiciones que yo ahora mismo estoy impulsando y es durante los dos primeros años eres becario y te dedicas el 100% de tu tiempo a desarrollar tu tesis en mi caso yo lo desarrollé mi tesis estos dos primeros años aquí en las instalaciones de Ternalia cosa que bueno creo que es una oportunidad bastante buena ya que en los dos últimos años vas por más parte de un equipo y vas a trabajar con ellos para esa plantilla y eso durante los dos primeros años ya te permite conocer el equipo ver el rol de cada miembro del equipo dentro del propio equipo cosa que es bastante importante así como los logros cómo se celebran los problemas cómo se propone solucionarlos cómo finalmente se soluciona bueno, etc. Entonces ya tiene un rodaje antes de entrar a plantilla ahora mismo me encuentro finalizando el tercer año de este programa me queda un año más por delante y bueno, en mi caso esto depende del área en el que se desarrolla la tesis en mi caso estoy 50% doctorando 50% ingeniero investigador esto quiere decir yo realmente agradezco bastante esto que se complemente la formación con esta parte profesional aunque evidentemente bueno, permite desarrollar la tesis al 50% evidentemente no al mismo ritmo que los dos primeros años pero permite complementarlo con esa participación en proyectos ir a casa del cliente aplicar y ver cómo se aplican se implementan todos esos modelos y herramientas que se desarrollan tanto en laboratorio como en la oficina en casa del cliente y ver esa problemática que existe con el interfaz de usuario etc. bueno esos problemas y otros así como bueno hacer presentaciones tanto al cliente tener ese contacto explicar qué ha salido bien y por qué no y todo lo que se ha hecho que no se han obtenido los resultados que se querían primera hora todo eso la verdad que lo veo que es bastante positivo para esta formación y para este programa y bueno al final de todo esto destacar bueno que tanto Tecnalia con estos programas o al menos el programa yo entré yo y otros compañeros que también estamos en la plataforma y área Tecnalia necesita doctores se fomenta el hecho de que se haga la tesis doctoral por eso esta inversión en nosotros en formarnos en que tomemos ese perfil tanto académico de investigación como profesional con el cliente contacto con el cliente pero también se premia o tiene ese contacto directo a transferir en el caso en el que en el momento de tomar la decisión de que pase a formar plantilla o formar parte del equipo con un contrato indefinido quiero decir también permite y no tenga esa necesidad por así decirlo transferir ese conocimiento esa formación al aula a una universidad y seguir desde ahí investigando impartiendo clase con ese perfil esa experiencia al futuro ingeniero etcétera y también tiene muy buena conexión con la industria como ya he dicho es decir te permite irte a la industria y trabajar ahí en un proyecto bueno en un departamento de IMADD o cualquier otro que se elija a solucionar los problemas que tenga del día a día de esa empresa o de futuro y al final como ha dicho Susana a mejorar sus beneficios y bueno esto sería todo no sé si tenéis alguna pregunta he hablado muy rápido pero tenga poco tiempo y bueno esto sería todo y muchísimas gracias por la oportunidad y eso lo que necesitáis muchas gracias Antonio te recuerdo a todos los asistentes que o bien en el chat o bien en la pestaña de preguntas si nos quieren hacer alguna pregunta en este ámbito temático teníamos previsto unos minutos de debate yo tengo por aquí alguna en el chat que me preguntan la dualidad entre empleo y robótica y automática como Susana nos preguntan si en un país con mucho paro la robótica como que decirle a los que piensan que la robótica va en contra del empleo es una a ver es una controversia lo mismo que cuando hablamos de captura de datos se suele hablar ligado a privacidad seguridad de los mismos o sea yo creo que es una temática que no se debe eludir en nuestro caso por el contacto que tenemos o el conocimiento que tenemos con clientes es difícil que en todos los sectores se alcance un grado de automatización que evite tareas humanas se tiende mucho a espacios se habla mucho últimamente de robótica colaborativa tiende mucho a espacios donde se se vislumbra que habrá una colaboración y probablemente se hable de que se automaticen o se se desplacen hacia una plataforma automática o un robot tareas que no aportan gran valor que sean sobre todo repetitivas que no tengas que pensar o aplicar un criterio determinado pero que si necesite de una interacción con un operero que supervise eso por ejemplo o que configure el robot cuando haya un cambio o que interactúe de alguna manera o sea pero es verdad que estas fábricas que solemos ver o que viene más del mundo asiático donde no hay ni siquiera una persona en planta es más difícil está muy ligado también al sector automoción ¿vale? normalmente yo creo que el ejemplo que nos viene a todos en la cabeza es ensamblaje de vehículo pero es verdad que eso no es trasladable a todos los sectores y lo que nosotros nos encontramos más son plataformas también ligado un poco a la línea exoesqueletos no sé si habéis oído pero bueno son estas plataformas donde por ejemplo para tareas de carga o de esfuerzo físico de personas que están trabajando en planta se les da un apoyo sobre una plataforma automática que descargue posiciones o trabajos duros pero que no evita que esas personas sigan trabajando de otro modo seguramente o sea yo creo que ese es el enfoque más que nosotros más nos encontramos gracias alguna pregunta me preguntan ¿cómo es la cooperación entre doctores en aspectos netamente transdisciplinares? Antonio ¿cómo es la cooperación entre doctores disciplinares? si tenéis vosotros internamente entre los doctores algún tipo de interacción entre diferentes disciplinas dentro de Tecnalia o áreas de negocio como nosotros llamamos etcétera ¿qué relación estás teniendo y cómo cooperas con el resto de doctorandos o doctores en Tecnalia desde un punto de vista profesional? Sí bueno yo aclarar soy doctorando todavía no soy doctor me queda poco pero todavía no tengo el título y sí bueno Tecnalia la verdad que está trabajando ahora como se ha dicho al principio de la charla hay seis áreas principales y está trabajando bastante bien en la transversalidad yo ahora mismo formo parte mi tesis está enfocada en la mantenimiento en la plataforma de fiabilidad y mantenimiento y ahí existen numerosos son varios doctores tanto las investigadoras principales como investigadores y algunos juniors también entonces ahí se coopera y se trabaja junto a ellos por otro lado la transversalidad también formó parte de la plataforma por el grupo de trabajo de inteligencia artificial ahí hay una persona encargada de ponernos en contacto a todas las personas que sabemos en este caso sobre el learning etcétera y cada uno especializado en sus técnicas nos pone en contacto y podemos ayudar y cooperar entre la división de industria y transporte junto a la de ICT etcétera no sé si contesto a la pregunta pero bueno la verdad que sí se trabaja bastante bien en eso hay proyectos de colaboración que son tantos como de la plataforma específicos de mantenimiento y otros que permite ese desarrollo de aplicación de técnicas de manera más general sin tener tanta necesidad de ese conocimiento de mantenimiento por así decirlo en este sentido en este sentido digo por si podemos profundizar tened en cuenta que los estilos de aprendizaje de los doctorandos en líneas generales de una forma clásica por lo menos en nuestro caso hacen que los doctorandos se concentren no quieran ver nada más que en su tesis no quieren hacer sus propias revisiones bibliográficas hacen sus contactos hacen sus diseños la tendencia es tradicional la inercia es esa entonces o incorporamos elementos sistemáticos de estructura de trabajo en equipo por ejemplo como ocurre en el mundo empresarial reuniones semanales en briefing donde hay dos doctorandos que están con sus dos directores o directoras en el sentido y se ponen tareas comunes o es obvio que luego emergerá alguna sinergia pero más bien la pregunta iba dirigida ¿hay algo sistemático que os ayuda a que piensen los doctorandos en una idea transversal de los problemas que tenga una visión multidimensional del problema sacarlos de ese metismo que normalmente por lo menos en nuestro caso ocurre que los doctorandos llegan a un momento que nada más quieren ir a hablar de su tesis su tesis su tesis acabar acabar los papers y como que se convierte en acabar lo más importante ¿hay algo en Ternalia? ¿tenéis seminarios obligados entre varios doctorandos intercambios? ¿hay algo en ese sentido y en vuestra opinión cómo podríamos mejorar eso? en mi caso claro aquí hay muchísimos doctorandos no sé en realidad muchas personas y muchos doctorandos repartidos en diferentes series yo tengo solo un paper de colaboración por ejemplo con otro compañero que eche una mano y bueno fue autor del paper pero y en mi caso bueno Dessy ha sido bastante ha tenido que ser bastante autónomo que al final creo que es la idea no y he tenido que trabajar con esa soledad que bueno sigo trabajando en esa soledad que es el desarrollo de tu tesis y buscar quién hay haciendo algo parecido a lo que tú haces en otro punto del mundo y eso pero sin embargo sé que hay otras divisiones o áreas de negocio en las que sí hay más doctorandos y sé que entre ellos sí han colaborado más porque su topic o su tema de tesis quizás sí es más compatible por ejemplo mi compañero el que está en la misma plataforma que yo en la que yo desarrollo la tesis él intentamos solucionar el mismo problema pero usando técnicas muy diferentes entonces en nuestro caso la colaboración hasta el día de hoy no ha sido posible como los dos trabajamos juntos en proyectos en la parte de ingeniero investigador sí hemos trabajado juntos en proyectos pero en el hecho de colaborar para desarrollar un paper junto o avanzar en ese aspecto no hemos tenido la oportunidad pero por eso porque son técnicas muy diferentes y aparte de darnos alguna cita poco más hemos podido hacer no sé Susana iba a hacer dos comentarios una en cuanto a la pregunta concreta si tenemos estructuras que le esfuercen a ideación a conceptualización directamente no o no de una forma común o un programa por el que se rijan todos pero si hay un par de cosas que no sé si te ayudarán una la ha comentado ya Antonio o sea el programa de dos más dos que solemos llamar esos dos primeros años es verdad que la persona está muy centrada en avanzar en su tesis pero en el más dos es lo que decía Antonio ahí intentamos que al menos el 50% del tiempo empiecen a tener contacto en proyectos en los que realmente estamos trabajando entonces no de una forma arreglada no es un objetivo que de ahí surjan ideas o bien para enriquecer su tesis o bien para que salgan ideas nuevas pero si es verdad que de forma más orgánica si quieres eso puede favorecerlo y se produce eso por un lado luego por otro lado otra cosa que iba a decir es en Tecnalia arrancamos es algo bastante reciente y no está pensado únicamente para doctorandos ¿vale? pero arrancamos con un piloto de mentoring que llamamos hace un par de años en ese mentoring ya digo no está pensado únicamente para doctorandos pero si está procedimentado digamos un proceso a través del cual una persona más junior bien sea en una especialidad técnica o bien sea en otro tipo de cosas de tu carrera profesional tengas a una persona referente que hace de mentor y programas objetivos concretos que quieres trabajar con esa persona en un plazo de tiempo eso es algo así más reglado normalmente es en parejas pero ahí sí que se comparten luego experiencias entre todos los que están dentro de un ámbito de ese mentoring por ejemplo lo que pasa que como digo esto es algo más reciente se empezó con un piloto hace dos años y este año hemos empezado de una forma un poco más masiva y ahí sí que puede ser un poco lo que decías tú o sea que la persona no se encuentre aislada o sola en su trabajo o sea que puede ver otras perspectivas que quiera trabajar de una forma más transversal con esa figura de mentor y luego que es verdad que nosotros como centro de investigación tenemos ejercicios pero no específicamente con los doctorandos repito en cuanto a ideación o sea claro tenemos una parte que está muy pegada a la demanda de clientes que tenemos y otra parte que está más ligada a que el empuje científico-técnico te lleve a estar un pasito por delante de lo que te están demandando entonces ahí sí que tenemos ejercicios pero casi más dependiendo de los grupos no específicamente con los doctorandos pero los grupos de investigadores sí que fomentamos un poco que surja ese tipo de sesión gracias Susana aunque estamos en tiempo al menos un minuto más para otra pregunta difícil que te ponen te han tocado las difíciles nos preguntan cómo interactúan en Ternalia con otras divisiones en este caso dicen que como industria de transporte horizontal porque la parte industrial aplica a otros ponen el ejemplo de cómo actúas con la compañera que ha hablado antes de alimentación pues mira en concreto con la parte de alimentación muy poco es verdad que he comentado que en industria claro industria al final es todo y son son sectores o sea es un sector tan amplio que seguramente no hemos tenido contacto con todos los sectores industriales mucho menos y en concreto en la parte de agroalimentario nuestro equipo o sea desde el mundo más digital de ella muy poco es verdad que últimamente este año en concreto hemos tenido alguna exploración o prospectiva con clientes en ese ámbito sí que hay cierta preocupación digamos que el mundo agro está poco digitalizado y entonces empieza como esa especie de inquietud y empieza a haber cosas pero hasta ahora es verdad que poco sin embargo por ejemplo lo que comentaba antes Antonio hay algunas estructuras transversales en Tecnalia aunque somos organizados por negocios verticales las divisiones hay algunas estructuras transversales que intentan agrupar desde un punto de vista de quién sabe de qué esas tecnologías más transversales habilitadoras voy a poner un ejemplo pero la IA es una muy clara que tiene aplicación en casi cualquier ámbito la gente que sabe de programación de algoritmos basados en Machine Learning independientemente de que pertenezcan a industria de transporte o a ICT o a energía sí que se intenta agrupar esa especie de conocimiento y tratar de hacer actividades en común en ese sentido sin pensar en una aplicación determinada de un sector pero sí que trabajamos un poco la parte de capacitación si queréis o la parte más de tecnología per se hay un grupo de trabajo transversal que intenta aunar esfuerzos sin pensar en una aplicación aunque es verdad que luego cada uno trabaja más en su aplicación en su ámbito de aplicación eso sigue siendo un poco así pero bueno intentamos hacer ese esfuerzo pues gracias Susana y Antonio si os parece llevamos cinco minutos de retraso estamos todavía dentro del margen razonable de retraso y cambiamos un poquito el chip la verdad que cuando cuando hicimos el programa recuerdo hace ya algunas semanas o meses casi con José Emilio Leo y los compañeros de la Universidad de Córdoba no sabíamos que la energía el kilovatio hora iba a estar a 180 o 200 euros en su día pensamos que la energía es un elemento absolutamente clave en el futuro de cualquier negocio tecnológico hoy y en el agroalimentario no es menos para ello contamos con el director de tecnología de la división de energía y medio ambiente de Tecnalia Javier García Tejedor que junto con Irati Ibáñez que es un doctorando de su área de negocio nos va a comentar algunos de los retos en el ámbito energético y al igual que en las dos sesiones anteriores al final tendremos un pequeño chat de preguntas unos minutos para que podáis preguntarle lo que queráis Javier te dejo te doy el mando y muchas gracias por atendernos Hola Gerardo hola a todo el mundo buenas tardes ¿qué tal? bueno si te pone el vídeo te ven venga venga vamos a poner el vídeo vamos a ver vale ¿me veis? muy bien perfecto muy bien bueno pues hola a todos otra vez vale voy a intentar compartir 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 a ver vale ¿estáis viendo una pantalla que pone Energy and Environment? perfecto vale un momentito tengo que verla yo también es importante vale bueno lo dicho cambiamos de música vamos a cambiamos de tercio vamos a ver la parte de energía bueno yo como me imagino que estaréis cansados y tenemos muy poquito tiempo al final yo tenía una presentación la he resumido prácticamente en una transparencia y luego os voy a poner un vídeo que dura literalmente dos minutos donde se explica un poquito las cosas que hacemos en este momento entonces así dejamos tiempo pues para que nuestra compañera Irati también nos cuente su experiencia a ver transición energética a ver este es un asunto que está ahora muy de moda y precisamente como decía Gerardo ahora pues bueno con la subida del precio de la electricidad pues todavía está más en boca de todos el problema energético ¿no? ¿qué es esto de la transición energética? bueno básicamente hay una vamos a decir voluntad y decisión política pues de llegar a un sistema energético neutro en carbono pues para el año 2005 ¿no? es un reto técnico y social muy importante pero lo que se busca es que el sistema energético pues no contribuya aún más pues al cambio climático al efecto invernadero etc ¿no? bueno como os decía este es un reto muy importante afecta a todos y afecta a todos los sectores por supuesto también al sector agroalimentario y básicamente el reto que hay detrás se puede resumir en estos tres que veis ahí ¿no? que es lo que he tratado de resumir en esta presentación y que voy a intentar explicar brevemente todo esto son actividades que desarrollamos en Tecnal que luego lo veréis en ese vídeo que os resumo ¿no? entonces el primer eje para conseguir esa transición energética es el despliegue masivo de la generación renovable es decir hay que sustituir las fuentes de generación que se basan en combustibles fósiles por generación renovables energías renovables entonces bueno dentro de energías renovables hay varias pero en este momento yo os diría que lo más relevante está alrededor de la energía solar fotovoltaica luego os pondré algún ejemplo relacionado con el sector agroalimentario y la energía eólica tanto onshore como offshore la energía solar fotovoltaica al final es la energía prácticamente más vamos a decir es perfecta ¿no? al final una placa fotovoltaica la expones al sol y directamente genera electricidad dicho de forma muy sintética entonces bueno pues hasta ahora lo que ha ocurrido hasta hace unos años pues que la energía solar fotovoltaica tenía un coste elevado no era rentable y al final cualquier fuente de energía para que tenga éxito tiene que llegar a lo que se llama el grid parity es decir un precio por kilovatio que sea equivalente a lo que se negocia en el sistema eléctrico ¿no? la solar fotovoltaica ha reducido muchísimo muchísimo el coste en los últimos años y en este momento es una energía rentable a todos los niveles es decir es rentable tanto para una compañía eléctrica que decide poner una gran planta fotovoltaica para generar a gran escala como el poner sistemas fotovoltaicos en instalaciones particulares en viviendas en una instalación agrícola porque ya es rentable hacer eso frente y sobre todo bueno con la subida del precio del kilovatio hora pues todavía ¿no? bueno este es el primer mensaje es decir la energía fotovoltaica va a ser la campeona probablemente de las energías renovables en los próximos años y de hecho ya lo está haciendo y luego otra fuente de energía es la eólica que también ya está en rentabilidad hasta ahora lo que estamos acostumbrados a ver son los parques son sol los que vemos cuando vamos con el coche por la autopista y vemos ahí los parques eólicos pero ahora cada vez más los aerogeneradores se van al mar buscando otros emplazamientos ya que muchos emplazamientos de tierra están ya saturados encima pues el consumo eléctrico sobre todo es en las zonas costeras entonces bueno la energía eólica tiene mucho sentido y ya se está desarrollando mucho en aguas poco profundas como es el mar del norte y también poco a poco en aguas profundas y para eso hay que ir a soluciones tecnológicas como el desarrollo de plataformas flotantes y soluciones de ese estilo en las que estamos trabajando en tecnología bien esta es la primera vamos a decir la segunda clave que va a ocurrir y que está ocurriendo es la electrificación del sistema energético ¿qué quiere decir esto? pues sencillamente que en el mix energético cada vez va a tener más peso la electricidad frente a otras fuentes frente a otros combustibles esto se entiende muy bien por ejemplo con la movilidad eléctrica la movilidad eléctrica hace que los vehículos a medida que vayamos adoptando vehículos eléctricos no usen menos petróleo y usen más electricidad es un ejemplo de electrificación del sistema energético y eso lo vamos a ir viendo en muchos campos por ejemplo en el segundo que veis allí debajo que es la electrificación de la demanda y descarbonización del calor y frío la descarbonización de la demanda es lo que hemos dicho por ejemplo el vehículo eléctrico y la descarbonización del calor y frío es decir la generación de calor mediante bombas de calor en lugar de quemar gas en una caldera podemos utilizar una bomba de calor y lo que hace es utilizar electricidad con un nivel de lo que se llama el COP que es una especie de medida de la eficiencia pues que puede ser el 300% del 400% en generación de calor y frío entonces estas son megatendencias que vamos a ir viviendo y que también está dando lugar pues a un desarrollo tecnológico me he saltado al punto 2 pero el primero de los que veis es las redes inteligentes y la digitalización es decir hay una transformación también en el sistema eléctrico lo que hemos tenido hasta hace poco son las redes unidireccionales grandes plantas de generación generación nuclear hidráulica biomasa ciclos combinados vertiendo la electricidad en una red de transporte y luego de ahí a una red de distribución hasta el consumo en este momento ya ha cambiado el paradigma resulta que ahora en nuestra casa podemos tener en el tejado unas placas solares que nos están dando energía pero que además vierten su excedente a la red por lo tanto la red tiene que tener un flujo bidireccional la electricidad ya no va en un sentido solo sino que va en doble sentido eso es un cambio que implica muchos cambios a nivel técnico las redes tienen que ser inteligentes porque tienen que adaptarse precisamente a esto a este flujo bidireccional es muy importante la digitalización en paralelo con la red eléctrica que es una red pensada para transmitir electrones tiene que haber una red que transporta bids porque es toda la necesidad de control que tenemos sobre esas redes inteligentes que además son bidireccionales y este tercer punto que veis el almacenamiento de energía eléctrica pues es otro tema que es clave en la medida que tenemos un despliegue masivo de energía renovable y a la vez tenemos unas redes inteligentes bidireccionales ¿qué ocurre con la generación renovable? que la generación renovable no se puede regular se puede prever pero no se puede gestionar en el sentido de que cuando hay viento hay viento y cuando hay sol hay sol entonces claro eso produce un desacople entre la necesidad de energía que tenemos los consumidores y la generación entonces una manera de acoplar eso es mediante el almacenamiento de energía que nos sirve de buffer intermedio para acoplar esa generación y esa demanda entonces claro en la medida que tengamos cada vez más renovables este problema se hace mayor y por lo tanto la red eléctrica necesita de sistemas de atmósfera bueno y el tercer punto que es clave ahora en la transición energética es algo que acaba de eclosionar yo diría por segunda vez ¿vale? es un segundo brote del hidrógeno el hidrógeno ya hace unos 10 años 12 años hubo un primer boom del hidrógeno donde bueno se veía que podía ser un nuevo vector energético quizás en aquella época pues el sistema no estaba preparado o la problemática no era tan grande y quizás se hizo un enfoque incorrecto en pensar que el hidrógeno pues era básicamente un sistema de almacenamiento de energía para la red eléctrica ¿no? para solucionar el problema que acabo de explicar ¿qué pasa? que el hidrógeno tiene muy mal rendimiento es decir coger electricidad convertirla en hidrógeno almacenar ese hidrógeno y luego volver a convertir ese hidrógeno en electricidad es muy poco renta ¿no? se pierde mucha energía por el camino es muy poco eficiente mejor dicho entonces ¿qué pasa? que ahora ya se está viendo el hidrógeno como una clave para la descarbonización de ciertos procesos a donde no llega la electricidad básicamente el hidrógeno pues nos va a dar unas soluciones para la descarbonización donde no llega la electricidad si tenemos disponibilidad de electricidad pues la probablemente la electricidad es la mejor solución ahora bien ¿podemos electrificar un camión de heavy duty que está circulando ocho horas al día con una carga pues probablemente no entonces ahí es donde el hidrógeno tiene un papel siendo menos eficiente que la electricidad pero es más práctico para determinadas aplicaciones como puede ser el transporte pesado o como puede ser la descarbonización de un proceso industrial donde ahora pues está quemando gas natural por ejemplo y se podría entonces bueno esto además también es una solución también para aprovechar ciertos excesos que puede haber en algunos momentos puntuales de generación renovable y podamos utilizar esa energía para convertirla en hidrógeno no para reinyectarlo a la red luego sino para utilizarlo pues como hemos visto bueno todo esto que os estoy comentando es pues para haceros ver que aparece un nuevo artista en el escenario que es el hidrógeno que ya hace unos años apareció pero que ahora reaparece y que bueno si hablamos de hidrógeno verde es decir generado a partir de fuentes renovables pues tiene sentido y va a ser un eje muy importante en la descarbonización pues dentro de esto pues hay retos muy importantes en la producción del hidrógeno en su purificación en su transporte en su almacenamiento el hidrógeno es una molécula que es muy pequeñita es muy volátil se cuela por cualquier sitio entonces bueno genera problemas fragiliza determinados materiales entonces bueno todo esto requiere el desarrollar tecnología nuevas infraestructuras por ejemplo se habla mucho pues de compatibilizar la red de gas que ya existe porque por cierto no lo he dicho pero descarbonizar por ejemplo las ciudades en este momento no es realista pensar en que hay que tirar a la basura toda la red de gas y todos los sistemas de calderas de gas pero si es realista pensar en que se puede inyectar hidrógeno o gas sintetizado a partir del hidrógeno en esas infraestructuras y luego por último pues el uso del hidrógeno el uso del hidrógeno la estrella es la pila de combustible pila de combustible es un aparato al que tú le inyectas hidrógeno y aire y genera electricidad calor y agua un proceso muy limpio y es esa electricidad la que nos sirve pues para mover por ejemplo un vehículo bien este es un poquito el resumen de por dónde van los tiros en la descarbonización todo esto que os he comentado son áreas de trabajo dentro de Tecnalia ahora os pondré algunos ejemplos y bueno quería también hacer un cierto apunte hacia el sector agroalimentario el sector agroalimentario es un sector es consumidor de energía y la energía es parte de la competitividad es decir si somos eficientes en el uso de la energía seremos eficientes en nuestros procesos y podremos dar precios competitivos que yo sepa el sector agroalimentario tiene muchos procesos intensivos en el calor procesos de secado de tratamiento etcétera entonces bueno la utilización de fuentes renovables de sistemas de precalentamiento térmico con solar fotovoltaica la recuperación de calores residuales esos calores que se pierden pero se pueden volver a reinyectar en el proceso todo eso en este momento se convierte en un tema clave para el sector agroalimentario hay otro aspecto también energético que está relacionado con la valorización de los residuos el sector agroalimentario bueno vosotros sabéis seguramente mucho más que yo genera muchos residuos que son biomasa y esa biomasa tiene un potencial de valorización muy importante tanto para generar ciertos bioproductos o productos transformados como en su valorización energética en una simplificación está en quemar esa biomasa pero también se puede producir hidrógeno que tiene esas aplicaciones que hemos comentado por lo tanto este eje es muy importante y luego otro eje es conectar con la fotovoltaica hemos visto que la fotovoltaica la podemos considerar quizás la reina de las energías renovables entonces aquí es como un ejemplo a ver si se ve espero que se vea un dibujo que tenemos aquí este es solo un ejemplo en Tecnalia estamos trabajando en agrofotovoltaica que consiste en introducir energía fotovoltaica en los procesos agrícolas esto que veis aquí es solo un ejemplo de un diseño muy especial de un tejado para invernaderos es un tejado fotovoltaico pero que tiene un diseño muy particular y que permite que entre el sol en unas determinadas horas para favorecer el crecimiento de las plantas que están en el invernadero pero cuando el sol está más arriba entonces se desvía toda la energía hacia las placas fotovoltaicas eliminando o minimizando el calentamiento dentro del invernadero y produciendo electricidad esta es una solución particular que se ha adaptado y que como veis aquí pues está muy pensado para la aplicación de los invernaderos pero bueno os podría citar muchos más casos uno muy clásico es el bombeo fotovoltaico por ejemplo el utilizar placas fotovoltaicas para bombear agua para alimentar a las bombas de impulsión de regadío que además curiosamente pues cuando hace más sol que probablemente es cuando hay más necesidades pues es cuando más más producimos bueno esta sería un poquito la introducción ahora me gustaría compartir con vosotros un vídeo vamos a ver si soy capaz de hacerlo sin problemas un momentito es un vídeo de dos minutos que lo pararé de vez en cuando para daros alguna explicación me gustaría que me confirmarais si veis el vídeo perdonad ¿se ve el vídeo? ¿alguien puede...? Sí, se ve se ve, se ve muchas gracias bueno lo que vais a ver al principio es una breve introducción de las actividades de Tecnalia esto ya lo hemos ido viendo y la parte de transición energética es una de ellas esto que veis aquí bueno esto que veíais anteriormente en el fotograma anterior es un tejado fotovoltaico es algo que ya es una es algo que como os decía ya es rentable es decir si tú tienes una determinada instalación el invertir en colocar un tejado fotovoltaico para autoconsumo y quizás para vender unos ciertos excedentes de producción es algo que ya se puede hacer tanto un particular como una compañía eléctrica o una ESCO pues lo puede observar esto es algo ya que hay que empezar a tener en consideración a la hora de evaluar nuestras instalaciones esa es la primera aproximación de la fotovoltaica es poner paneles encima de un tejado pero hay otra aproximación que es la de la integración de la fotovoltaica esto que veis aquí en esta fotografía es un es un edificio de Tecnalia de San Sebastián y esto es una fachada fotovoltaica esta fachada tiene una virtud y es que es lo que se llama la integración arquitectónica lo que quizás habréis oído hablar como BIPV que es Building Integrated Photovoltaics y es tener sistemas fotovoltaicos que están perfectamente integrados y que tienen incluso una función estructural por ejemplo esto ejerce una función de sombreado de la instalación pero a la vez está produciendo electricidad las franjas negras son las placas fotovoltaicas además nosotros aquí en Tecnalia trabajamos o estamos implantando una tecnología que llamamos Solar Phase que es un sándwich de descomposites y en ese sándwich de composites tenemos embebidas las células fotovoltaicas entonces eso genera unos módulos muy ligeros muy fáciles de instalar y nos permite crear este tipo de fachadas bien este es otro tema bueno esto que veis aquí es un tema relacionado con la energía offshore y es un tema más de largo plazo esto es un prototipo de sistema de captación de energía de las olas este aparato que veis ahí lo que veis es la punta del iceberg porque el resto está sumergido y es un sistema que se llama columna de agua oscilante entonces a medida que la ola avanza a través del dispositivo la columna de agua sube y baja y eso provoca una compresión del aire en la cámara que se ve aquí y hay una turbina porque es culminar ese aire y generar electricidad esto en este momento es una tecnología todavía demasiado cara para ser utilizada masivamente pero forma parte de ese panel de tecnologías que están en desarrollo para el futuro y luego veis ahí el logotipo de IDOM y esto por qué es porque en realidad el objetivo nuestro cuando desarrollamos una tecnología es transferirlo a la industria pues en este caso una vez desarrollada se ha transferido a IDOM que es una gran ingeniería del País Vasco ellos la han adquirido y ahora ya la están llevando pues hasta la industria y eso es un poco nuestra misión desarrollar tecnología y transferirla al tejido industrial por eso me gusta poner este ejemplo aunque sea un ejemplo de más largo plazo ¿no? aquí veis un poco imágenes de lo que os he ido contando esta es si me paro aquí porque quiero que veáis esto aunque está un poquito borroso lo siento porque aquí hay muchas cosas esto que veis aquí donde están estas personas es una micro red ¿y qué es una micro red? bueno pues es una red eléctrica a pequeña escala que tiene elementos de generación elementos de consumo y elementos de almacenamiento y que opera como si fuera una red de un país pero a pequeña escala esto es algo que poco a poco se está implantando es decir a medida que estamos yendo a un sistema energético descentralizado en muchos sitios se plantea la instalación de micro redes autónomas con fuentes de generación propias que pueden estar conectadas a la red eléctrica general del país pues para momentos donde puede hacer falta verter energía o comprar energía pero que tienen un diseño para ser razonablemente autónomas lo que veis aquí es un laboratorio de Tecnalia ubicado en Bilbao y aquí bueno aunque no se puede distinguir porque se ve todo pequeñito pues aquí hay distintos los sistemas de generación están fuera del edificio pero bueno aquí están los distintos equipos técnicos sistemas de almacenamiento etc y por cierto aprovecho para enseñaros una cosa que casualmente está aquí en la foto que es esto que veis aquí estas columnas amarillas y un aerogenerador esto es una maqueta de un sistema que hemos desarrollado para colocar aerogeneradores en el mar con tecnología flotante es decir donde hay mucha profundidad el aerogenerador hay que colocarlo en algo que flote estas estructuras esto está hecha a escala para probarlo en un tanque de ensayos pero esto en la realidad tiene la altura la dimensión de un bloque de casa cada columna de estas tiene 40 metros de altura son instalaciones tremendas muy costosas una instalación un aerogenerador flotando del rango a 10 megavatios puede ser una inversión del orden de los 35 millones pero que se rentabiliza y bueno por ejemplo lo mismo que en el caso energía de las olas que os he explicado aquí Tecnalia desarrolla una tecnología ha creado una spin-off y además ha transferido o está en proceso de transferir esta spin-off a un importante grupo industrial de hecho se ha cerrado esta operación es otro ejemplo de ese proceso que os decía de generar tecnología y llevarla al tejido industrial bueno continuamos vale esto me vuelvo a parar aquí esto que veis aquí veíais a a una persona con las gafas de realidad virtual y ahora veis aquí una cosa que es un gemelo digital esto también es forma parte de lo que hemos hablado de la digitalización del sistema eléctrico y de las operaciones y también las operaciones de mantenimiento de las redes eléctricas aquí trabajamos aplicando la realidad virtual y por ejemplo esto que veis os decía que es un gemelo digital un gemelo digital es una representación funcional de un elemento esto por ejemplo es la parte del powertrain de un aerogenerador y aquí tenemos desarrollado no solo el modelo 3D el modelo 3D que veis es el dibujo eso es lo que menos importa lo importante son los modelos que definen las ecuaciones y modelos que definen el funcionamiento de todo esto pero vamos un paso más allá en el gemelo digital se contemplan los modelos de envejecimiento y de mantenimiento de todos estos equipos con lo cual cuando se está corriendo el gemelo digital durante la vida de una instalación estamos teniendo una predicción de no sé vamos a llamarle del desgaste que está teniendo esa instalación y por lo tanto de las pautas que tenemos que tener sobre el mantenimiento de la misma con el gemelo digital se llega mucho más allá de lo que se ve aquí que es una visualización 3D o incluso de las ecuaciones funcionales de todo esto y esto es algo que también está muy de moda ahora el gemelo digital en realidad también lo podéis considerar como si fuera una simulación extrema o sea una simulación ya donde se llega a niveles de muy ya muy detallados vamos a continuar vale esto que veis aquí es una red térmica y es está tomada este vídeo en nuestro laboratorio de energía térmica un laboratorio de energía térmica es como un laboratorio eléctrico pero en lugar de cables tenemos tubos estos tubos que veis aquí arriba llevan fluidos caloportadores con calor frío etcétera y estos fluidos los utilizamos para inyectarlos en las distintas máquinas en los desarrollos que estamos haciendo para validarlos entonces bueno pues aquí lo que estáis viendo es una bomba de calor una bomba de calor ya os explico un poquito antes lo que era es una máquina muy eficiente para mover calor de un sitio a otro y por lo que es una utilización secado etcétera también estamos trabajando en transformadores de calor bueno en muchos tipos de sistemas y redes térmicas y para ello como veis aquí pues disponemos de unos laboratorios donde tenemos que trabajar y ensayar los sistemas que desarrollamos vale me vuelvo a parar ya veis me está dando mucho de si un vídeo de dos minutos bueno esto que veis aquí es el Hars Lab que es un laboratorio flotante que tenemos colocado en Arminza que es un sitio un pueblito de la costa vasca en una zona especial para ensayos y este laboratorio permite validar en el mar equipos que van a trabajar en condiciones obsesivas un fabricante imaginaros de una bomba o de una tubería o de un componente o de una cadena de un fondeo que va a trabajar en el mar antes de venderlo necesita validar que esto soporta adecuadamente las condiciones meteoceánicas entonces en este laboratorio se prueba hay unas zonas para colocar los equipos las probetas etcétera por cierto esta es la versión 1 y ayer tuvimos la inauguración de la versión 2 que es muchísimo más grande ya es un laboratorio que de tamaño pues es varias veces este y que pues en poquitas semanas sustituirá a este que tenemos aquí por este más grande que os digo porque bueno pues ha tenido muchísima demanda industrial y por lo tanto pues nos ha obligado nos ha dado la oportunidad pues de hacer una versión 2.0 aquí veis algunas imágenes de nuestros laboratorios de química donde trabajamos pues en por ejemplo la síntesis de biocombustibles o en el desarrollo de membranas para separación de gases hidrógeno bueno yo creo que con esto ya es suficiente no sé he querido pues daros una idea evidentemente es imposible que os cuente todo lo que estamos haciendo en 10 minutos en fin creo igual además me he excedido ya de tiempo quería daros una idea general vamos a escuchar a Irati que es la importante y después si queréis hacerme preguntas pues estaré encantado gracias Javi hola ¿me escucháis? sí perfecto vale bueno yo soy Irati y bueno yo estudié un grado de ingeniería industrial aquí en la universidad de Bilbao en la UTV en la pública del País Vasco y luego hice también el máster de ingeniería industrial en la misma universidad entonces bueno ahora estoy haciendo un doctorado en Tecnalia en el departamento de energía medio ambiente y más específicamente en el área de redes inteligentes y mi doctorado también está ligado a la empresa de Ingeteam o sea es un acuerdo entre Tecnalia y Ingeteam y bueno yo Tecnalia lo conocí porque en la universidad en la que estudié hay un aula que es el aula Tecnalia y durante el máster pues de máster y grado pero yo hice en el máster le ofrecen proyectos para hacer en el aula mientras que estás estudiando y tal y el segundo año pues hice unas prácticas durante cuatro meses en Tecnalia entonces durante estas prácticas pues uno de mis compañeros me propuso que tenían una tesis en mente que estaría ligada que estaría ligada un poco a las redes a la electrónica al control de estas y tal y era con Ingeteam y tal y bueno y le dije que a mí me interesaba y luego me hicieron una entrevista con Ingeteam y pues al final comencé a hacer la tesis hace un año un poco más de un año pero bueno más de un año que un año y medio y nada y ahora mismo yo estoy en Tecnalia haciendo la tesis en mi tesis sí que es verdad que está ligada también a un proyecto que existe entre estas dos compañías entonces no estoy trabajando muy sola o sea estoy muy bien por mi parte pero sí que es verdad que tengo muchos apoyos pues porque al final al estar ligada a un proyecto hay mucha gente que está también en el proyecto y a la que pueda acudir cuando tengo dudas y todas estas cosas y a mí por ejemplo pues me parece que esta experiencia de estar en Tecnalia que es muy buena pues al final yo también quise hacer la tesis también en un centro tecnológico más que en una universidad por el hecho de conocer un poco también lo que es el ámbito de trabajo al final si tienes alguna duda sabes que vas a encontrar mucha más gente que te pueda ayudar es otro ámbito digamos y nada yo ahora mismo estoy muy contenta y ya os digo que tampoco llevo mucho tiempo pero bueno el primer año creo que ha sido bastante productivo y a futuro pues creo que te abre bastantes puertas que al final si eres una persona que te gusta el tema de investigar y todo eso pues hacer un doctorado también te ayuda un poco a saber un poco en lo que vas a trabajar o en lo que es la investigación digamos porque al final lleva mucho tiempo te frustras muchas veces pero bueno luego cuando hay muchos logros sí que es verdad que se celebran y que es todo muy buenas noticias pero bueno hay de todo y nada eso es un poco mi historia y eso es lo que os puedo contar de momento muchas gracias irati por acompañarnos bueno bastamos en tiempo pero no quería dejar la oportunidad de algunos minutos por nuestra parte no hay problema pero nos habíamos comprometido a ser puntuales que es la mejor forma de que en futuros eventos nos sigan acompañando pero nos van a disculpar unos minutitos hay una pregunta Javier que es doble lo han preguntado por dos foros diferentes primero si ves el uso del hidrógeno en la parte agrícola en la agricultura no en la parte industrial sino en la parte agrícola que cómo y cuándo ves el hidrógeno como fuente de energía agrícola ¿vale? y en paralelo aprovecho para la otra pregunta que parece que el hidrógeno está en manos de las grandes multinacionales y que hay poca formación específica si conoces qué se está haciendo al menos en España en formación cualificada en el ámbito del hidrógeno vale bueno pues voy a intentar responder a ver en el sector agrícola el hidrógeno yo la verdad que lo veo en dos líneas uno puede ser como combustible para maquinaria pesada maquinaria agrícola que la metería dentro del capítulo del heavy duty que os decía antes es maquinaria que trabaja muchas horas que tiene un gran consumo y que quizás alimentarlos a base de baterías pues igual no tiene demasiado sentido quizás para ese tipo de maquinaria el hidrógeno pueda ser un combustible adecuado hidrógeno más pila y luego también en la generación de calor en determinados procesos agroalimentarios la combustión del hidrógeno pero bueno para esto habría que hacer numeritos habría que compararlo con el gas y tal pero bueno os puedo decir que en la industria se está considerando seriamente la utilización de hidrógeno en determinados procesos hidrúrgicos como alternativa al gas entonces donde estemos viendo procesos que utilizan gas natural podemos estar pensando en una sustitución por hidrógeno o por gases sintéticos producidos a partir de hidrógeno y por último yo veo también el sector agroalimentario no como no solo como un consumidor potencial de hidrógeno sino como un generador de hidrógeno es decir los residuos agroalimentarios bueno aquí esto seguro que hay otras personas que nos están escuchando que yo pero de los residuos agroalimentarios es una fuente para la generación de hidrógeno a partir de unos determinados procesos se puede generar hidrógeno entonces esta también es una salida digamos para determinados residuos eso es como lo veo y luego la segunda pregunta era respecto a la formación bueno pues el que ha hecho la pregunta tiene toda la razón porque ¿qué ha ocurrido? que esto el hidrógeno esta moda del hidrógeno ha llegado no como una ola sino como un tsunami y ese tsunami ha desbordado a muchos entonces nosotros hemos detectado una falta de cualificación grande es decir las empresas la industria quiere o sea pone el ojo en el hidrógeno como usuario o como desarrollador de equipos sistemas soluciones o lo que sea y sin embargo no tiene gente cualificada lógicamente porque el hidrógeno en cierto modo es un cierto recién llegado se están tomando medidas o sea yo sé que se que se está organizando un máster en hidrógeno no os puedo dar yo ahora las coordenadas pero sí las podríamos buscar y seguro que si buscamos en internet máster en hidrógeno lo vamos a encontrar y luego nosotros por ejemplo tenemos un proyecto de investigación entre varios centros tecnológicos y precisamente entendiendo esta problemática de la falta de cualificación estamos organizando también un programa de cualificación industrial está pensado para profesionales que están en la industria y necesitan precisamente esa cualificación entonces bueno ese programa ahora lo estamos diseñando y probablemente lo pongamos en marcha en 2022 entonces eso es lo que os puedo comentar es decir la propia iniciativa de Tecnalia para hacer esa cualificación industrial y luego ese máster del que yo he tenido noticias y que me imagino que ahora habrá pues varias iniciativas si alguno de vosotros está interesado pues podemos intentar buscar ese máster pero seguro que lo encontráis buscando un poquito en la red Gracias Javi ¿Alguna otra pregunta? Gerardo a mí me gustaría hacer una pregunta muy fácil y respuesta muy difícil ¿Puedo o no hay tiempo? Claro 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 Tiempo Siempre O para Javier como para Irati Digo porque que nos ayuda a reflexionar a los doctorandos y a los directores de Tecnalia Primero Irati Irati de tu experiencia que llevas un año ya y que tienes una vocación investigadora clara y que vas ¿Qué características piensas tú que tiene que tener un doctorando para que sea eficiente? ¿Qué metas nos tenemos que poner? Es decir desde metas muy sencillas como que tiene que hablar inglés fluently hasta que tiene que tener una curiosidad hasta qué cosas tú piensas que debería tener un doctorando para que su labor sea eficiente y progrese adecuadamente Pues para mí lo primero de todo paciencia mucha paciencia porque por lo menos mi caso ha sido que hay veces que igual estás 4 o 5 meses con el mismo tema no sabes te está fallando no sabes por qué está fallando miras las cosas 100 veces no encuentras qué puede ser entonces al final yo creo que en un doctorando lo primero que tienes que tener es paciencia y también ganas porque si no tienes ganas al final acabas frustrándote y no llegas a ningún lado eso lo primero de todo y luego sí que me parece interesante que una persona que se vaya a hacer un doctorando tiene que tener un poco de carácter de investigación o sea al final si no te gusta investigar o aprender cosas nuevas digamos tampoco vas a ponerle ganas y tampoco creo que llegues a ningún lado no sé para mí esas tres cosas son la total luego el inglés y todas esas cosas al final son cosas que igual vas a ir aprendiendo poco a poco o sea yo por ejemplo a mí escribir me costaba un montón o sea no me gusta nunca y me cuesta pero bueno ahora mismo acabamos de publicar dos tweets y al final pues te vas haciendo un poco a ello o sea son cosas que vas aprendiendo a medida que vas haciendo el doctorando pero las otras si no las tienes yo creo que no llegas a acabar un doctorando Muchas gracias Irati la verdad que tres expresiones bien importantes Javier y un director de tesis ¿cuáles son sus retratos que debería de tener en este sentido? Yo casi esta pregunta se la pasaría a Irati pero bueno para ver ¿qué le gustaría a ella de un director de tesis? A ver un director de tesis lo que tiene no sé a ver voy a improvisar un poco primero tiene que tiene que estar claramente involucrado con el doctorando y con la línea de investigación nosotros lo que por ejemplo en nuestro caso pues la gente que se involucra normalmente tiene que ser una línea de investigación que está relacionada con lógicamente con su trabajo y con el interés y nosotros intentamos conectar esas líneas de investigación también con la industria porque ya sabéis que nosotros somos un organismo un poco intermedio entre la universidad y la industria bueno pues buscamos que haya esa conexión por ejemplo Irati pues está trabajando en un proyecto que es interesantísimo muy disruptivo pero hay una empresa ahí detrás entonces respecto al director de tesis pues no sabría decirte mucho más yo creo que tiene que tener paciencia también tiene que dedicarle tiempo tiene que involucrarse con el doctorando claramente o sea no puede ser alguien al que le dicen oye ¿por qué no diriges esta tesis? y tal no sino que tiene que ser algo que realmente esté involucrado en su trabajo que le interese y lógicamente tiene que ver al doctorando como alguien que va a estar colaborando con él con ella en esta en esa línea de investigación pero no sé qué más decir o sé yo en realidad le preguntaría Irati o sea no iba de broma lo de pasar la palabra y diría tú Irati ¿qué esperas de tu director de tesis? a ver yo creo que ¿qué es lo que dices? o sea yo creo que a mí por lo menos o sea yo tengo un director en la universidad y otro en tecnalia y tanto el de la universidad que igual en el tema tampoco conoce tanto porque es más de tema automática control más de electrónica yo tengo una reunión de seguimiento todos los meses con ellos y al final se agradece porque al final no es tú trabajas durante dos meses y luego muestras los resultados a alguien que te dice ah muy bien o sea al final si un director está involucrado en tu tesis va a tener un seguimiento más continuo y te va a poder ayudar mucho más o también cuando haces pues salir ideas o lo que sea pues al final van a salir tanto de tu parte como de su parte porque al final vas a ver un poco también en lo que estás trabajando día a día digamos o semana a semana y yo creo que es lo que tú has dicho que al final lo más importante de todo es que esté involucrado y que también sepa un poco del área en el que estás trabajando tenemos una tenemos una pregunta que querían participar Jesús Ove Yorrin Hola buenas soy vamos profesor del programa de doctorado que también dirige nuestro querido amigo José Emilio y he intentado he seguido con mucha atención nos doy las gracias y como tengo incontinencia verbal pues uno tiene siempre la necesidad de aportar algo que ya son algunos años entonces yo en respuesta a esta pregunta le diría a todos los doctorandos que no esperen nada de su director o que esperen muy poco yo al menos le digo a los míos y eso tiene una explicación clara que la única tesis que defiendes o la única tesis que defiendes en un plazo razonable la que eres capaz de autodirigir entonces es importante que el doctorando se anticipe al futuro y se ponga en el papel de director y eso es muy importante porque tu director te puede dibujar el bosque que es importante para eso hace falta años y experiencias pero la obligación del doctorando es que el árbol que él ha elegido o o o o se le ha asignado es un árbol que conoce mucho mejor que su que su que su director o sea y que piense que probablemente para mí un doctorando es una persona que me enseña porque claro el bosque es muy grande y hablo del bosque por mis tareas investigadoras y no puedo abarcar todos los árboles entonces que tengáis claro tener iniciativas yo siempre le digo a mis estudiantes que no estamos en la escuela ni yo soy la seño entonces huir de esa dinámica de que cualquier problema que tenga el árbol el problema de tu director no no es tu problema tú tienes que resolverlo y esa es la actitud no solo para hacer tu tesis doctoral sino la actitud con la que te debes de enfrentar a la vida así que los éxitos y los fracasos son en gran medida responsabilidad del doctorando tu director ya digo tiene experiencia te puede aconsejar enseñar a escribir para aprender a escribir solo hay una receta leer mucho pero que la tesis es tuya y y entras muchas veces en disputas que forma parte del avance de la ciencia y la técnica con tu con tu director o sea cuanto más activo sea el doctorando cuanto más se sienta autodirector y autodidacta aprenderá más y defenderá la tesis antes y eso lo tuve claro cuando yo hice mi tesis y lo he tenido siempre súper claro cuando he dirigido otras otras tesis y de nuevo gracias a Tecnalia no os conozco pero vamos he disfrutado de este par de horas yo también me siento doctorando ojalá somos unos doctorandos permanentes y por eso intento en la medida en la que puedo sumarme a toda esta iniciativa de las que aprendo bastante muchas gracias gracias a ti Jesús pues no estoy seguro si hay alguna pregunta más aunque estamos fuera de tiempo yo quisiera ya dar por concluida vamos a respetar el horario aunque no hemos pasado 20 minutos agradeciendo de nuevo a la Universidad de Córdoba y a la Universidad de Sevilla que organizan este doctorado pues que haya contado con Tecnalia le hemos dado un concepto de visita virtual hemos intentado que sea lo más visual posible con todos los ponentes que hemos tenido le hemos pedido que pongan vídeos e imágenes de nuestros laboratorios porque el concepto era una visita a Tecnalia con el grupo de doctorandos pero entre el COVID el coste el tiempo etcétera etcétera al final hemos decidido por este formato que desde el punto de vista de coste etcétera etcétera era mucho más operativo le dejo la palabra en un minuto para que José Emilio que es director del programa cierre la sesión agradeciendo a todos la participación a los compañeros de Tecnalia y sobre todo a los asistentes que son los protagonistas empezamos 67 71 asistentes hemos terminado 62 o sea que han aguantado dos horas y media prácticamente toda la audiencia lo que bueno por lo menos creemos que el objetivo está cumplido nos habíamos puesto esa meta de tener en torno a 60 oyentes José Emilio te dejo la palabra agradeciendo en nombre de Tecnalia la colaboración Muchísimas gracias a vosotros a todos los que habéis dedicado un rato para mí ha sido especialmente enriquecedor dedicamos nuestra vida a esto igual que vosotros y muchísimas gracias y ojalá será también un paso más en esa colaboración deseada por ambas partes por Tecnalia y por nosotros y vamos a darle un impulso y por lo menos a mí me ha hecho reflexionar todas vuestras opiniones y hay una sensación que quiero deciros me ha dado envidia a Tecnalia me gustaría parecerme un poco más a Tecnalia en cuanto a su estructuración a sus personas a su relación con las empresas y lo estamos intentando pero nos cuesta trabajar muchísimas gracias a todos y a todos los asistentes nada más un saludo a todos adiós saludo a todos saludo a todos